Buenas noches público, mucho tiempo sin escucharnos, mucho tiempo sin hablar en el micrófono Y ahora si tenemos micrófono Y ahora si tenemos micrófono, no es un micrófono metafórico Ahora si existe Si la verdad es que que vergüenza tardamos tanto en subir episodios pero COVID, vida de adultos, inconvenientes, ha sido un año pesado en muchos aspectos Y pues Nos vamos a ir al infierno Literalmente Por un lado tenemos una de las obras más influyentes de la cultura occidental Durante mucho tiempo fue canon en la cosmovisión católica Incluso tanto que fue en este siglo que dejó de ser canónica Y por otro lado tenemos el fanfic Que es esta costumbre de escribir historias a base de lo que nosotros queremos que pase O queremos que pase Ha habido grandes exponentes de este y luego tenemos 50 sombras de Grey Y luego tenemos este Y luego tenemos este My Eternal Que es un fanfic de Harry Potter Ay Espantoso O sea si si me acuerdo My Immortal se llama My Immortal O Cazadores de los hombres que también era fanfic de Harry Potter Ok Este Que otro fanfic bueno Yo considero a Borut un fanfic pero eso ya es mi broca personal Ah bueno ya lo discutiremos cuando veamos el Hobbit Ah si En la tarde le decía a Karasu que la trilogía del Señor de los Anillos es básicamente el Hobbit Shippuden Si No tiene nada de malo Ya pero ya veremos eso después pero fanfics fanfics La literatura está llena de fanfics Si pero podemos decir que es parte del Como decirlo Del ciclo mismo de la literatura De uno cuenta una historia una leyenda un cuento Este se retroalimenta de lo que hay a su alrededor Y alguien más lo recuenta y lo recuenta y lo recuenta por X cantidad Y así tenemos a lo que hoy en día llamamos las versiones Por ejemplo el Rey Arturo tiene miles de versiones Hay miles de variantes de cada cuento Hay algunos cuentos que como que Hay algunos autores más bien que tratan como que de compilar todo en uno Tal es el caso de John Steinberg Que hace el Rey Arturo y los variantes caballos de la mesa redonda Que como que el cuate trató de compilar todos los mitos artúricos que pudo en uno solo En un solo canon Y no se volvió loco y la verdad le quedó bastante bien Y todo el círculo de Lovecraft que básicamente está basado en fanfics Bueno ahí más bien yo lo considero el primer universo extendido Ah buen punto si Este yo lo considero así que Lovecraft si fue puñonero en el universo compartido Y también este Un poquito del juego de rol porque él y Robert Blush se mataban en cuentos Pero no es que es basados en ellos Ah si si Y pues Y pues podemos buscar fanfics en su página de confianza Generalmente Waptop Yo soy viejo y me quedo en fanfiction.net Y van a encontrar una variedad asombrosa de cosas relacionadas al fanfic Y el fanfic a mi opinión es una cosa muy mágica Es una Digamos en un análisis un poco más profundo Pero tampoco tanto Pues es la democratización del arte de escribir Porque puedo tomar los personajes que yo quiera que ya existen Y ponernos en historias que no tienen nada que ver con Ni con su canon ni con lo que quiere el autor Ni lo que pensaba el autor Porque el autor se muere ¿no? Si pero también yo creo que Como decirlo El fanfic existe Yo creo que por culpa de como ahorita la industria editorial Ha secuestrado las propiedades de los autores Por ejemplo este No nos vamos a meter todavía en este tema Pero hablando de Conan Conan teóricamente debería estar en dominio Público en todo el mundo Pero como han extendido las leyes de derechos La ley del registro de marca o trademark Todas estas cosas abominables que el público estadounidense está haciendo Búscalo como la ley Mickey Mouse Porque literalmente se está haciendo para proteger Y evitar que Mickey Mouse caiga en dominio público Como ya no podemos recurrir a estas figuras de la literatura A menos de que quieras trabajar directamente para la empresa Pero he oído muy mal los comentarios de algunas empresas Que te dan los derechos de X o Y personaje Que en teoría deberían ser público Entonces yo creo que mucha gente como que se frustra Y decide hacer fanfics Porque es parte de esta Pues secuestración No, de este secuestro que tenemos de algunos personajes populares Y que no podemos usar más que en fanfics Y tampoco podemos dejar de lado la parte más superficial Que es la cuestión de No me gustó el final, lo cambio Sí, o no me gustó el final, lo cambio No me gustó esta pareja, la cambio O yo quiero hacer una historia donde voy a Voy a quitar todo lo sobrenatural Y solo voy a dejar la vida escolar O me voy a insertar en ese Amé tanto esta historia que quiero ser parte de ella Ah, sí Y me inserto en esa historia, ¿no? Y digamos eso sería la parte superficial La parte individual de cada persona De que escribe un fanfic Pero en términos profundos En términos sociales Pues sí, es como Por una parte es la democratización Como la reapropiación De la Ya vemos lo de la propiedad intelectual Y Que se debe al secuestro de la cultura Al secuestro de la cultura Pues Causada por el corporativismo, ¿no? El más puro y el más Culer Y violento Porque hace como un año Estaba leyendo un Twitter Que hubo una gran pelea Por parte de diferentes autores Porque querían pasar una ley Que decía que los derechos Expiraban 25 años Ahora tú piensas Los derechos expiraban 25 años ¿Va dominio público? No Los derechos expiran Para no pagarle al autor Pero la editorial Y todos ellos Se siguen quedando Con su parte de la obra Entonces lo único que querían Es básicamente No pagarle regales al autor Y poderle vender los derechos A Netflix En eso se reducía esa ley Gracias a Dios no pasó Porque una cosa Si la ley dijera 25 años Y te vas al dominio público Va Todos parejos Pero no Así no Eso es un abuso Es este Es una aberración A como debería funcionar La ley Y nuevamente Por eso Estaba leyendo Que en Italia Ya tumbaron Project Gutenberg Que por los derechos de autor Propuse que Project Gutenberg Es una página australiana 75 años De que el autor se murió Se acabó Dominio público Y pues Que tiene esto Que tiene que ver El fanfic Con una obra Que Pues ya saben el título Ya saben Que Que tiene que ver Con la Divina Comedia Pues la Divina Comedia En sí Es un fanfic La Divina Comedia Como decirlo La Divina Comedia Va a tener Una serie de temas Super interesantes Porque por un lado Muchos lo consideran Actualmente un fanfic Pero por otro lado También es esta idea De Que hay más allá De la vida Ah sí Que pasa cuando Nos morimos Donde están Nuestros seres queridos Donde está la gente Que admiramos Donde van a estar Mis contemporáneos Y sobre todo Que es lo que Nosotros vamos a tener En este rol Del más allá Va a haber un viaje Va a haber algo Va a haber un Final Vamos a tener Un propósito En el más allá Y esta idea Es tan poderosa Que no la hemos Dejado de tocar O sea Y no estoy hablando De como La saga de Hades Reinterpreta La mitología griega Con la Divina Comedia No Por ejemplo Richard Matisse Tiene su maravilloso Más allá de los sueños El propio C.S. Lewis Se aventó el gran divorcio Varios autores Han jugado con esta idea De morirse Ir al más allá Y ser guiados A través de este más allá En su cosmovisión Muy personal Todos de maneras Muy maravillosas Pero este Es el origen La Divina Comedia De Dante Y es el que va a sentar El presidente De como todos estos viajes Se van a presentar Efectivamente Y de hecho La Divina Comedia Viéndola como un fanfic Cubre una de las funciones Básicas y principales Que tiene el fanfic Que el protagonista Este OP Ah no Sí también Pero que Llenar huecos argumentales Ah sí Y Aquí me corregirá Corregirá Carasu Pero en la Biblia Se menciona el infierno Sí O se menciona El lago de fuego Sí Pero hasta ahí No hay más detalles Sobre cómo es el infierno En la Biblia Y pues Dante Alighieri En su genio Dice Pues voy a llenar Este hueco ¿No? Sí Y este Y básicamente Dante Alighieri Crea el purgatorio Sí Porque no existe En la Biblia En la Biblia Este Y Crea el concepto Del limbo Que ya existía Pero es una cuestión No bíblica Sino más bien Del clérigo Ajá Y este Para esto Pues Dante Alighieri Que crece Y se desarrolla En En lo que sería La Alta Edad Media Sí En Venecia En Venecia La Alta Edad Media Es un periodo De mayor desarrollo Cultural En la Edad Media Generalmente Tenemos la idea De que la Edad Media Fue una época culera En la que no hubo Desarrollo de nada Y donde todos Nos matábamos Y Pues eso tiene Su dosis de verdad Pero Por otra parte También Existió Un gran desarrollo Este Cultural Científico Solo que Este se quedaba Guardado en los monasterios Sí Acaparado por Las élites Y la iglesia Porque Muchas veces Satanizamos la iglesia Como Ah es que nos dejó En la ignorancia Y en el oscurantismo Pero también Ellos fueron Este gran Banco de información Por decirlo de alguna manera Que guardó durante años Información Información No siempre Para uso Sino muchas veces Por Literalmente como ratoncitos Tenerlo y guardado Pero por ejemplo Creo que también Es durante este periodo Que empiezan Los jesuitas Que se volvería La gran división Científica de la iglesia Y a quienes Les debemos un montón Sobre todo De teoría social Actualmente Y Yo soy de los Que suelen Decir que La ciencia Y el arte Se desarrollaron A pesar de la iglesia Y no gracias A la iglesia Pero este El punto es que Este desarrollo Existió Y este desarrollo Fue muy influyente Y generalmente Nos dicen Es que El occidente Viene de la Grecia clásica Y sí Pero mucho De lo que también Este Entendemos hoy O de la Comosvisión Que tenemos hoy Del mundo Viene del mundo Medieval La divina Comedia Es como uno De los referentes Más famosos Más conocidos De esta Cosmovisión Occidental Actual Y pues Dante Junto con Otros teólogos Y poetas Y demás De su tiempo Y empezaron A llenar Estos huecos Que tiene la Biblia Porque Los propios Frailes Se cuestionaban De Bueno La Biblia No menciona Esto Y cuestiones Políticas Eran Como Justificadas A través De La teología La famosa Hermenéutica Y este Santo Tomás De aquí Mucho Santo Tomás De aquí También Muchos concilios Muchos concilios Por ejemplo Yo me acuerdo Que algo Que me parecía De lo más Terrible Cuando era Más joven Era que Hubo una serie De concilios Aquí en México Durante la época De la Nueva España Para determinar Si los indígenas Tenían alma Así A ese punto Estábamos De De que no sabíamos O sea Había conocimiento Pero éramos Tan ignorantes En ciertas formas Que necesitábamos Preguntarle A las autoridades Oigan ¿Qué pasa? Y Y también O sea Es como Es como abrir hilos En Reddit Este Exacto Pero era Era el hombre Descubriéndose a sí mismo ¿No? Antes del Del renacimiento Y de la ilustración Era como que Como humanidad Nos estábamos Preguntando ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Quiénes somos? Pero todavía Este Éramos muy medievales Ajá Sí No había No se había llegado Al racionalismo Como para decir Ah pues vamos a Sistematizar las cosas Para poder pensarlas Y procesarlas mejor Sí todavía Estábamos lejos De la ilustración Pero para allá Íbamos Para allá Se iba Que también Pues la ilustración Y el renacimiento Son procesos históricos Muy complejos Que no nos da tiempo De abarcar No Si quieren que abarquemos Según día Un periodo histórico A partir de su punto De vista histórico O a partir de una obra Sí anden A partir de una obra Sería más fácil Háganlo Déjenlo en los comentarios Para que lo tomemos en cuenta Porque Es muy complejo Pero sí se puede llegar a hacer Si nos dan Tiempo de estudiarlo Y la verdad es que Esperamos ya no pausar Tanto en las grabaciones Pero si Llegar a pasar Creo que podemos programar Algún episodio decente De aquí al siguiente Exacto Y pues Pues Dante Alighieri Forma parte De esta A preguntarse Quiénes somos A dónde vamos Después de la muerte Y pues Empieza a escribir La Divina Comedia Que tardó Cerca de 12 años Ajá Y lo empieza a escribir A los 35 Más o menos A la mitad De lo que Se consideraba El promedio de vida De esa época De hecho así empieza Contando A la mitad De mi vida En una selva Un bosque oscuro Dependiendo de la traducción Pues Esta obra Es tan influyente Que El lago de fuego Y El castigo eterno Y los demonios Y Satanás gobernando Son imágenes Que vienen de él Vienen de la Divina Comedia Antes de Embullirnos En el cono Del infierno Hablar de la Divina Comedia Es hablar de la propia Vida de Dante Y Dante se va a encontrar Es un fanfic De autoinserción Obviamente En el cual Conoce a su poeta Favorito Y se hacen Super amigos Este Y Dante va encontrándose Con conocidos Con este Sus ancestros Reyes Que consideraba En el infierno Que consideraba Este Malos gobernantes Seres míticos Seres míticos Principalmente en el infierno Es donde como que Más hay En Sí En el purgatorio Encontramos algunos Y en el paraíso Ya no encontramos No en el paraíso Son puros santos Son puros santos Y ángeles Este Y pues Y aquí Vamos Vamos rápido ¿Quién es Dante? Bueno Vámonos de una vez Con Beatriz ¿Qué pasó con Beatriz? Porque todos dicen Es que Lo ofrencionó Y es que Y lo bateó Y Y lo que se sabe De la relación De Beatriz y Dante Es Y Dante Si se llegó A enamorar De Beatriz Como en un Este Enamoramiento Adolescente Infantil Y Dante Hizo como Esfuerzos Por caerle bien A la familia De Beatriz Que era también Una familia Adinerada Digamos Importante Importante Guión Semiburguete Seminobles Seminobles Más bien Sí, es cierto Y este Pero No O sea Lo rechazaron Por poeta ¿No? Porque Recordemos Que La Divina Comedia No es la única obra De Dante No, tiene varios poemas Y Hablaba con una amiga Que ella sí estudió Literatura italiana Y yo le dije Bueno ¿Cuál es el gran exponente De la literatura italiana? Y me dice Pues Dante Y yo Ah, literal es Dante Es Dante, sí Y me dice Sí, no es obvio Y le digo Pues es que yo Lo único que conozco De Dante Es la Divina Comedia Sé que tiene Más poemas Pero no los he leído No los conozco Ni sé cómo se llaman Soy ignorante Y me dice No, sí es Dante Y después de Y después de El Virgilio Y yo soy de Oh Ok Se explica muchas cosas Sí Es como que Puede sonar muy lógico Pero no Nunca lo pensé De esa perspectiva Puede sonar de Sí Sí, o sea Sí suena así Pero para alguien Que no sabe como yo Es así como de Ah, entonces Sí es así O sea, sí tienes El lugar tan ganado Uno pensaría No, uno pensaría El gran poeta Dante Y le van a decir Algún nombre De algún poeta Del renacimiento O de finales Del siglo XIX O quizás Del principios del XX Que es cuando todavía Tuvimos poetas En el mundo en general Pero no Dante 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 marcó tanto Su estilo La literatura La poesía Y creo que hasta El idioma Que sigue siendo El poeta Oh, sí A Dante Se le considera El creador Del italiano ¿No? Sí, porque él usaba Latín vulgar Para escribir También por eso Le hacían el feo Ah, y La Divina Comedia Es escrita en florentino Que es el protoitaliano Y digamos que es como Al italiano Sería lo que es El Quijote ¿No? O sea Todo lo que Dante sabía Sobre el idioma Florentino Lo puso En La Divina Comedia Así como Cervantes Todo lo que sabía Sobre el español Lo puso En el Quijote ¿No? Y pues ¿Qué pasó con Beatriz? Pues Dante Dante se va A hacer como Su maestria A Sicilia Otra ciudad italiana Y también cabe mencionar Que Dante Estaba muy ocupado Cuidando a la familia Porque su papá Se muere Y él se queda Como cabeza De su familia Y empieza a tener Que trabajar Fuera del rumbo De la poesía Creo que su papá Era mercader Y él toma los negocios Y empieza a trabajarlos Y empieza a hacer todo esto Pero él siempre fue Muy bohemio En su manera De ver el mundo Y pues Se distancia De Beatriz ¿No? Y Beatriz Hace una vida Así como Dante Hizo también La propia Este Pero Beatriz Muere joven Trágicamente joven Así en sus veintes Una cosa así ¿No? Incluso creo que menos Y cuando Dante Escribe la divina comedia Pues se acuerda De este amor De juventud Adolescencia Y dice Ay sería muy lindo Poner a este Primer amor Como Como este Meta Coja Bueno motivador Perdón Como su musa Y como metáfora Del amor de Dios Que ahorita llegaremos A los símbolos Que hay En la divina comedia En la divina comedia ¿No? Bueno Esa es Beatriz Ahora Dante Dante O sea Como su obra Fue canon Y la iglesia católica Durante los primeros siglos De que había muerto Dante Habían propuesto Hacerlo santo Pero No cumplió Con Con este Con los cánones morales Para llegar a hacerlo Porque Dante Se sabe que pues Le gustaba Frecuentar los prostíbulos Que le gustaba Frecuentar el juego Y la bebida ¿No? Y pues No hizo sus confesiones Como lo hizo este San Agustín San Agustín Entonces Se la peló Y hasta el día de hoy No es santo ¿No? Pero si se planteó Que Hacerlo Hacerlo santo Y aparte Pues nunca le encontraron Un milagro Como para considerarlo Y pues Pero es algo muy interesante Porque Aunque él no sea Canonizado Por la iglesia católica Él canonizó El infierno Él canonizó Los nueve pecados Los siete pecados Capitales A través de siete círculos Del infierno Que si bien No todos son mencionados En la biblia Porque algunos si Este Ya hoy en día Que alguien te diga No es que los pecados Capitales Pero Los pecados capitales Literalmente Los inventó Dante No los inventó Dante Ya era una idea Que estaba rondando En algunos teólogos Católicos de la época Pero no existen En la biblia Existen algunos Ok Por ejemplo La blasfemia Contra el Espíritu Santo Es una de las cosas Que aborrece Jehová Pero no me acuerdo Del versículo Este Si mencionan Algunos pecados Pero no los mencionan Como capitales Solo mencionan Hay tres cosas Que aborrece Jehová Y son La blasfemia Contra el Espíritu Santo Creo que el corazón alegre Que es un eufemismo Para decir que eres No me acuerdo Si muy lujurioso Muy borracho Y el tercero No me acuerdo Pero son como tres cosas Que es lo único Que Jehová Dios Aborrece Por encima De todas las cosas Y serían Una noción bíblica Del pecado capital Pero así tal cual Que te diga Los pecados capitales No Si menciona virtudes Si menciona Las tres virtudes cristianas Dejanos Si me acuerdo Es amor a Dios Fe Y caridad Si Y también menciona Que hay que ser Hay que tener Amor Gozo Paz Fe Mansedumbre Templanza Si menciona Una serie de virtudes Pero como que Ante estas virtudes Tiene que haber Algo que se castigue Que se persiga Y entonces comienza Esta noción De los pecados capitales Y que la verdad Es algo No recuerdo El nombre De los primeros Creados Que empezaron A barajarlo Y que ya de ahí Dante los toma Pero me parece Que es algo Que embona Ciertas características Que yo creo que Cita mucho A Santo Tomás Si Me imagino Que la de Ten algo que ver Porque no lo recuerdo Ahorita Pero si creo que Estos 7 pecados capitales Que se plasman aquí Todos conocemos Gente que se ha ido De hocico Por alguno Y discúlpenos Que no nos Supamos la suma Teológica Pero son 12 volúmenes Está bien cabrón La suma teológica De Santo Tomás Si está bien cabrón Entonces Discúlpenos No fuera de broma O sea Yo sé que hoy en día Vivimos en una época Donde a la iglesia Le hacemos el feo Pero neta Leer a Santo Tomás De Aquino Si está a otro nivel Yo leí La ciudad de Dios Y Yo sentí Que me dieron Un portazo En la cara Porque Está muy complejo Está muy difícil De leer Es una lectura Súper interesante Pero si No es cualquier cosa Si Las traducciones Medievales De textos Si Aguas ahí Aguas ahí Si o sea Les tiene que interesar Mucho el mundo medieval Para leer textos Cuesta trabajo Y no Y cuando digo Trabajo Es mucho Y es estar Yo diría que leer textos Griegos Cansa menos Que leer textos Medievales Si pero es muy Como decirlo Es reconfortante Ya que le vas entendiendo Porque Te explica el mundo De una forma Que tú no la verías De otra manera Eso sí Eso sí Y bueno Pues Nos quedamos En que Dante No es santo Porque no fue un santo No es santo Pero logró Canonizar algo Canonizó todo Y pues Dante Pues sí Vivió una vida desenfrenada Para la edad media O sea Sí También No está del todo Confirmado Que estas acusaciones De De borracho jugador Y este Y lujurioso Sean del todo ciertas Pero sí puede ser Como que se daba Sus gustillos Eso sí Se sabe Era bohemio Era bohemio Pero Era un bohemio Este Fuera de su tiempo ¿No? Porque En la edad media Pues era como ¿Cómo se puede ser bohemio? Y este Les propongo Un juego de beber Cada vez que yo diga Este Échense un chop A ver cómo acaban Este ¿Eh? Y Pues Eso sería A resumidas cuentas La vida de Dante La vida de Dante Se acaba Con la divina comedia Cuando Se publica El tercer volumen De El paraíso Bueno Cuando se publica El paraíso Él muere Pocos meses después Un año después Entonces Es por eso Que hablar De la divina comedia Es hablar De la vida de Dante Y también No solo hablar De la vida de Dante Sino que Dante Dante es parte Dante desde su padre Es parte De ciertos movimientos Políticos Pero Oh sí Ahorita llegamos A eso Sí pero Entonces Yo noto Aquí Porque hice leves Anotaciones Yo noto aquí Que hay mucho Coraje de Dante Por cómo se les trató Por su ideología Política Qué actual Suena esto Y Hay una frase Que se popularizó Mucho En redes sociales Que es Este Los lugares más oscuros Del infierno Están reservados Para los que Se mantienen Neutrales En momentos De decadencia Moral ¿No? O de decadencia Política Algo así Hay como Tres versiones De la misma frase La frase No está En la divina comedia No es de Dante Adivina ¿Quién es? A ver De Dan Brown Ay ¿Por qué no me sorprende? Es de Inferno ¿Verdad? Ajá Está O sea Yo compré Inferno No lo he leído Pero Está a modo De epígrafe No le Dan Brown No le da autoría O sea Está ahí Al inicio De la novela Pero no le da autoría A pesar de eso De que no aparece En la divina comedia Dante Si explora Mucho Esa idea No solo A lo largo Del infierno Sino también Del purgatorio Y del paraíso Si Si Políticamente Si explora Mucho Esta cuestión De la tibieza Para Dante Este Tienes que posicionar En un lugar Porque Me recuerda Un poco A esta frase De Shingeki no Kiyo El que no es capaz De sacrificar algo No puede cambiar nada Él lo veía En esos términos No en términos De posicionate De mi lado Político Si no Posicionate Posicionate Si es muy actual Ponte de un lado Porque Los tibios No cambian nada ¿No? O sea Si es una idea Que se explora mucho En la divina comedia Pero la frase Pero la frase exacta No aparece Y Aunque Dante Claramente Pone a sus enemigos Políticos Y a sus contrarios En el infierno Si claro Y los pone En los castigos Más crueles Por ejemplo Y obviamente A la gente Que él admira Lo pone En el En el limbo En el paraíso Este En el purgatorio Este Cumpliendo Su penitencia Y este Pues Pone mucho De manifiesto Esta idea Y Reconozco Eso de Dante Que No te dice Posicionate De mi lado Sino Posicionate Y generalmente Los que no se posicionan Y eso Es una cosa Que noté Leyéndolo Los pone En el En la tradición En los malos consejeros Y En En el fraude En el fraude Y en los malos gobernantes Es Los que no se posicionan Los tibios Generalmente Están mucho En el círculo Del fraude De hecho El fraude Es este Mucho más extenso De lo que yo recordaba La primera vez Que lo leí Si Pero Me agrada Porque menciona Cosas que si son Formas de fraude No en el aspecto Legal Sino en el aspecto Lengüístico Y social Y moral Y moral Obviamente Porque Ojo Si a ustedes Les molesta La idea De la moralidad O que exista Una ley moral Este libro No es para ustedes Si Va a ser muy Incómodo En algunas partes Es una moral Medieval Muy medieval Es una moral Es una moral De Monterrey Si O sea Este Hay cosas Que se van a sentir Incómodas Pero este Yo soy Fiel defensor De que hay que leer Las cosas Según su contexto Por dos Y pues Algo bien interesante Son los números Dentro De las matemáticas El verso El verso En total Tantos Tantas millones De palabras Y ¿Cómo se llama? Su estrofa Por decirlo De alguna manera Y es Y este Y así las va formando Y esto es De la Eso es algo Tomado directamente De las épicas griegas Como la Odisea Este Del De las Eneidas también De las Eneidas Y obviamente De las obras De Ovidio De De la Metamorfosis De Del arte de amar Y así ¿No? De todo lo Lo grecolatino De todo lo grecolatino Dante No elige a Virgilio Como su Bueno para esto No hemos dicho De en si de que va Dante se pierde En una selva Aparecen ante él Un león y un lobo Que representan Respectivamente Me parece El orgullo Y el Y el hedonismo Creo que La vanidad Una cosa así Y aparece Este Virgilio Para este Salvarlo Y Virgilio Le dice Que este Dios A través de A través De su amada Beatriz Le ha encomendado En la misión De guiarlo Por el infierno Y de llevarlo Ante la presencia De Bueno Llevarlo Hasta la entrada Del Del paraíso ¿No? ¿Por qué? No nos deja Claro Tanto por qué Solo nos dice Que él estaba En En el primer círculo Donde le toca Recibir su castigo Y que se le aparece Beatriz Sí Cosa muy común En la épica griega También Sí Y también es muy común De ¿Cómo decirlo? De este estilo De narrativas Viejas Cuando digo viejas Me refiero a que son De hace muchos siglos De que el protagonista Se encuentra en algún momento Muy conciso Y de repente Inicia un viaje O por ejemplo Este Ahorita no logro Recordar el nombre De este libro Pero es una Utopía Española Y el protagonista Se encuentra así Tirado Viendo En la muralla De su ciudad Viendo el cielo Y de repente Se le aparece Alguien y dice Ah ven Te voy a llevar A un lado O como lo haría Voltaire en Micromegas De que se le aparece Este marcianito Que se llama Micromegas Y le dice Ah hola Te voy a contar Cómo es mi civilización Es muy ese estilo De historias Que empiezan De golpe Y empiezan Por un elemento Fantástico En este caso Dante está perdido En el bosque Se le aparecen Estas criaturas Y de la nada Llega Virgilio Y le dice Te voy a llevar Conmigo al cielo Porque así es mandato Ah y por cierto La pelea de Virgilio Contra El león y el lobo Está bien chingona Hasta los amarra Y O sea te lo imaginas Acá como Como un Hércules Acá cargando el león Y Y así O sea Se le aparece Beatriz Y le dice Este Dios Me ha encomendado Este De que me traigas A mi amado A la entrada A la entrada Del paraíso Y para esto Pues Virgilio Lo Y es algo Que no había notado A la primera vez Que lo leí Pero lo pone Debajo de su túnica Ah si En los grabados De Doré Que me hicieron Un parote Al leer esto Ah si Eso es una recomendación Busquen lo ilustrado Busquen lo ilustrado Hay una versión No se que editorial Es que Trae todos los grabados De Doré Es muy bonita Ayuda mucho A la lectura De la comprensión Si Te Te pone mucho En contexto Si Pero en todas Las imágenes Me di cuenta Está siempre Bajo su capa Sí Bajo su túnica Virgilio Los estudiosos De De la divina comedia Lo Lo entienden Como O sea A través De Del viaje De la vida Vas a necesitar Sabiduría Y amor Y Beatriz Es el amor En su época Y Beatriz Hubiera representado El amor De Dios Y Virgilio La sabiduría Y el conocimiento Entonces La capa Representa Como La protección La protección Que te dara El conocimiento Al momento De emprender Un viaje espiritual Sí También recordemos Que esta es una obra Prerromántica En el aspecto Del romanticismo Pero ya vemos Los primeros artismos De la mujer Como instrumento De redención El hombre viejo Como protector Del joven Exacto Y Pues Este Virgilio Lo lleva A primero La entrada Del infierno Que es esta Famosísima Puerta Que si son De la ciudad De México Y alguna vez Han ido Al archivo general De la nación Antes la cárcel De Lecumberri La fachada Es dantesca O sea Le falta Únicamente Le falta La inscripción Para Para que sea La entrada Al infierno Y este Y De ahí viene La famosa Fase Oh Perder toda esperanza Todo aquel Que entre aquí Que es un verso Un poco más largo Que es algo así Como A través de mí Se va a la ciudad Doliente A través de mí Se va al sufrimiento Eterno Etc 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 Oh Pierda toda esperanza Todo aquel Que entre aquí Y este Pues entran Así Sin más La puerta Del infierno Siempre está abierta Cosa muy curiosa Cosa muy curiosa No hay reja No hay nada O sea La puerta Siempre está Abierta Y sobre todo Porque venimos De un mundo clásico Donde la puerta Del infierno Está custodiada Por Cerbero Pero aquí no Aquí no Cerbero lo encontraremos Después Sí De una forma Muy peculiar Pero Y al entrar Aunque la Biblia Aunque la Biblia No lo menciona Es esta noción De lo que se llamaba Todavía hace unos años Los santos pecadores Ajá Que son niños Que como no han tenido Razón de Pecar Comillas Comillas Son santos De cierta forma Aunque en la Biblia Este El pecado es inherente Exacto Como cargan Con el pecado original Los niños No bautizados Caen en el limbo Y básicamente Cualquier alma Este Que no Tiene redención Que no pide El perdón de Dios Y que obviamente No tiene los sacramentos O que no tenga El conocimiento de Dios Ajá O que no tenga El conocimiento de Dios Caen en el limbo Y para esto Este El primer personaje Que aparece En este fanfic Épico Es Caronte Caronte En la mitología griega Era el encargado De llevar las almas Al Del río Akeronte Al Hades Y había que pagarle Oh si Aparentemente Hubo un cambio De administración En el inframundo Y ahora ya no se le paga Ni madres ¿No? O O recibe un sueldo No sabemos ¿No? Y este O se sindicalizó O se sindicalizó La verdad no lo sabemos ¿No? Y llega Las ilustraciones de Dore Es muy curioso Porque llega desnudo Oh si Es un viejo barbón Desnudo Que va remando Un barquito Y este Y a Caronte Lo primero que le dice A Dante Y a Virgilio Lo primero que le dice A Virgilio Prácticamente nadie Le habla a Dante En esta historia Todos se refieren A Virgilio Y todos casi siempre Le dicen lo mismo ¿Qué pedo con el vivo? ¿Por qué él está aquí? Él está vivo Y Virgilio Básicamente le dice Cállate a la verga Yo estoy aquí Por órdenes De allá arriba Así que cállate Y llévalos ¿No? Sí Y ya este Junto con otras almas Se lo lleva ¿No? Sí Y también Muy interesante del limbo Es que también está El concepto del pagano virtuoso Ah ya llegaremos Es algo que quiero hablar Cuando cruzan el río Todavía están en el limbo Cruzando el río Pero llegan a un palacio Rodeado de moscas Que huele mal Que está oscuro Pero Y Dante Me recuerdó mucho Esta escena de los Simpsons De Mira es Alan Moore Y mira es Frank Miller Y así de Mira es Epicuro Y mira es este Homero Homero y Platón Y Aristóteles Y este Ay El del triángulo Este Pitágoras Y Medio mundo griego está ahí Medio mundo griego está ahí Y Dante le explica Y aquí Residimos los paganos virtuosos Y aquí Virgilio le explica El gran principio del infierno Que al final Quiero hacer una pequeña reflexión sobre eso Aquí Nuestro último Nuestro castigo Reside en que no conocimos a Dios Nacimos en una época En la que no conocimos a Jesucristo Y no lo pudimos adorar Entonces Nuestro único castigo Es perder la esperanza De ver su Gloria alguna vez Y a pesar de que Viven Digamos Cómodamente En el primer círculo del infierno Y que no son castigados No son castigados Están tristes Porque Han perdido la esperanza Que es lo que dice La inscripción del infierno Ahora ¿Qué querías decir? Ah Que también Yo aquí considero Que Dante Como que Fanboyó Y metió hacia todos Los griegos Que él admiraba Porque también Obviamente Sí Porque por ejemplo Yo tengo muy Mis extrañas dudas De que Homero No haya Yo soy Yo soy de la gente Que cree que Homero Seguramente fue un Adorador De los dioses griegos Fervientes Se nota Homero Si era un pagano Comillas Comillas En toda la de la ley Y que a él lo pongan aquí Como un Pagano Piadoso Así como de No es que te caía bien Y te gustaba su obra Y este Es como Es como Si dijeran Si fueras presidente Y tuvieras una toma de protesta ¿Quién te gustaría tener Para que te alabara Y te dijera Ah Así que bueno Que vas a ser presidente Oh Lázaro Cárdenas Siento que es un Poco por eso Pero me Como fan De la mitología griega Y de estos personajes Me gusta verlos En este papel Exacto Y pues Y luego hablaremos De como me gusta ver Que otros personajes Estén sufriendo Pero creo que Dante transmitió Muy bien la idea Y Pues Atraviesan Este Este primer círculo Luego llegamos a Lo que yo entiendo Y eso me echó Mucho de la mano El juego Dante's Inferno Con cada círculo Que se atraviese Es como si se entrara A otra dimensión Si El segundo círculo Es El de la lujuria Si No es gratuito Que la lujuria Este aquí Que sea como Un castigo De los más levesones E incluso Cuando lo ves Dices Que mamadas El castigo Consiste Es un tornado Perpetuo Y las almas Siempre se ven azotadas O retorcidas O retorcidas El simbolismo No es claro O sea Porque no es Algo sexual A pesar de que Son castigos A los lujuriosos Yo creo que No es que sea Un castigo sexual Sino es un castigo Por como te tuerces Por tu lujuria Porque yo creo Que todos En esta vida Hemos conocido A alguien Que por querer Tener Por querer Acostarse Con otra persona Sea él con ella Ella con él O ella con ella Ajá O él con él O él con él Todos conocemos A alguien Que ha hecho Cosas horrorosas Sin duda Sin duda Y Podemos decir Que se tuercen Que se retuercen Con tal de hacer Esto Y pues No es gratuito Que No Que este castigo Este aquí Porque Dante Si Y Pues sí Le gustaba Ir a picaderos Pues sí Dante El propio Dante Era muy lujurioso Y es por eso Como que es el castigo Más levesón Porque Él consideraba Que le tocaría Estar Si llegara Hasta en el infierno Y obviamente Aquí en el infierno Bueno En este círculo Se encuentra Con muchas mujeres Oh sí Cleopatra Cleopatra Este Sedimaris ¿No? Seminaris Y así O sea General Describe así Como que Hay una O sea También entiendo Que como los cuerpos Chocan Se siente Se siente Como orgiástico El pedo ¿No? Es como un rollo De una orgía Perpetua Pero donde no hay placer Pero donde no hay placer Exacto Donde solo queda La parte dolorosa Y en el Voy a empezar a hacer Muchas referencias Al juego de Dante Sinferno Porque la verdad Me tiró un parote Al entender La cosmovisión Del infierno Es que el El juego Y su película Promocional de animación Ayudan mucho A lo visual Porque nuevamente Como es poesía Y nos la están traduciendo De un idioma Que ya no existe Y como es del 1320 Si es complicado Entenderle Si es complicado Agarrarla Entonces Agárrense De los grabados De Dore Y del juego De Dante Sinferno Porque yo creo Que son las mejores Representaciones visuales El El viento Que O sea En el juego El viento Que Que sopla Gime Y el tornado Cubre Una torre fálica Que no aparece En el poema Obviamente No Rápido Si ustedes nunca jugaron Dante Sinferno Del videojuego Este Es como God of War Era la competencia Era Si Y que pena Que no pegó Pero También este Todos los simbolismos O todo lo posible Que se puedan imaginar Aquí lo subieron Al siguiente nivel Aquí si ya Este Por ejemplo La lujuria Todos son referencias Fálicas Todos son referencias A senos Las torres Están hechas De cuerpos Copulando Hay una Hay un enemigo Que es una Una mujer Que abre las piernas Y de su vagina Salió un tentáculo Así Así que Ah y también es un juego Para mayores de 18 años Por si eso no fue Suficientemente claro Y es un juego Que Diríamos que es muy En tu cara Ajá Si Si o sea Si o sea También entiendo por eso Y se toma Muchas libertades Creativas Así que Tampoco se lo tomen Muy en serio No no Literalmente Cuando decimos Referencia visual Es eso Exacto Eso La estética En cuestiones de estética Y pues Se encuentran con Cleopatra Se encuentran con un alma Que no sé quién es Con Marco Antonio Ah con Marco Antonio Con Calígula Y demás Es no Y pues Siempre se van a encontrar Con almas Que están sufriendo Y están muy arrepentidos Y Y quisieran no estar Sufriendo el castigo Que están sufriendo De hecho También hay un verso Muy recorrido Que es Y Qué desgracia es Recordar los buenos tiempos Durante la desgracia O en la desgracia Y pues Hay mucha autocompasión En el infierno Me acuerdo que la primera vez Que lo leí Me impactó mucho Y era de No mames Pobrecitos Pero ya leyéndolo Un poco más maduro Y habiendo tomado terapia Hay mucha autocompasión En 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 esta En este segmento Todos son Todos fueron unos hijos De la verga en vida Pero ahorita así Ay no Si estoy bien arrepentido Pues es que Decía bien Chava Flores Que cuando vivía el infeliz Ya que se muere Y ya que está en el beliz Qué bueno era Entonces es lo mismo Así Y yo Y por ejemplo Este También hablando Otra historia Que es de alguien Que va al infierno William Beckford En Batek Tiene un infierno Melancólico Es un infierno Donde todo mundo Se la pasa Ay es que en vida Es que si hubiera sabido Ay es que me acuerdo De las glorias De estar vivo También es un infierno Donde el castigo Es recordar Que vas a ser miserable Y vas a estar ahí El resto de tu vida Digo Obviamente William Beckford Escribe creo que en 1800 Ya es muchos años Después que Dante Pero creo que esta idea De que el infierno Es un lugar Autocompasivo Y melancólico Y donde como dicen Mis papás Te regodeas En tu comisericordia Que diga En tu comiseración Es un factor importante Porque estás ahí Atorado Y de ahí No te vas a mover Y pues Pasan al siguiente círculo Que es de los glotones Oh si El guardia de este círculo Porque no mencionamos Que en la anterior Era el guardia El rey Minos Decreta Ah si El juez Y eso es Un poquito antes De entrar a la lujuria Minos Y es un Fue un rey Griego Entre mitológico Y real Que este Que hizo muchas chingaderas La verdad Fue bien hijo de puta También Y este Y en el infierno Su castigo O su premio O su chamba Que le dieran Su chamba Es convertirse En un monstruo Mitad serpiente Mitad humano Y cuando te ve Gira su cola Alrededor tuyo Y dependiendo De cuantas vueltas Da la cola Es al círculo Que te vas En los caballos De ese diáculo Lo referencian Y es con un látigo Ah si Este Y bueno Pasan a Minos Hablan con él Minos Se presenta Muy altanero Yo soy el rey Y de nuevo Que pedo Con el vivo Les digo Todos le van a preguntar Que pedo Con el vivo Porque el este aquí Y es como Es como En las instituciones Que Por qué ¿Por qué no tiene Gafete? Este Hablan con él Minos se presenta Virgilio le dice Cuál es la función De Minos Juzgan a un condenado Que da creo Tres o cuatro vueltas Y lo mandan A las partes Más profundas Del infierno Pasan la lujuria Y ahora si Pasan a La gula A la gula Aquí tenemos Una versión Bien rara De Cerbero Como el encargado De este juicio Porque lo describen Como una serpiente Y un gusano vil Si Y en Dante's Inferno Obviamente en el videojuego También lo aprovechan Mucho para hacer Esta lombriz Extrañísima Y es un jefe Y es un jefe Ah en Dante's Inferno Minos también es un jefe Y también Clopatra Y me encanta Porque es este Minos huele A Dante Y le hace Yo huelo A un A un glotón A un lujurioso Y a un asesino Así Y le dice Pues huele de nuevo Y le dice Oh sabes desafiarme Y ya empieza la pelea Y este Ajá Y la función Del cancerbero Es este Comer Y regurgitar A los condenados Y aquí Aquí es donde están hirviendo En sus propias heces Si Es una Es una charca Lo describen Más que charca Es como una Como una letrina Así llena De excremento Los condenados Se revuelcan En esto Con el estómago Hinchado Y con un Un hambre Atroz Que los lleva O sea Dante No lo dice directamente Pero te lo da a entender De que Literalmente Están tragando Mierda En el infierno Y rescretándolo Es asquerosísimo Y en Dante's Inferno Es como Como si fuera un intestino Se ve muy asquerosa También la verdad Quizás aquí No pongamos la captura Ajá Así que quédense Con la versión De Dore Que también Así es como Una charca oscura Ahí Y Cerbero Ahí va corriendo Y este Y comiéndose A los A los condenados ¿No? Aquí hay muchos Contemporáneos De Dante De hecho Ajá Porque pues es La nobleza Y pues la Porque Dante No solo se refiere A los que comen mucho Ajá También se refiere A A A los que beben Mucho vino Los que se embriagan Y a los acaparadores De alimentos O sea A los Este Revendedores Lo cual hace que Haya personas judías En esta parte Del infierno Sí Sí Aquí viene un poco De la incomodidad De De la cuestión Y curiosamente En el siguiente Círculo del infierno También nos da a entender Que hay judíos Pero ahorita llegaremos A esa parte Este Pues de nuevo O sea Cada Que cada parte Que llega a Dante Se encuentra Con Se torna un poco Repetitivo Llega Encuentra un condenado Pero también es muy griego Y es muy ilustrativo También Sí O sea Es como que Como que Explica el punto Del castigo ¿No? Y hasta directamente A veces te explica El simbolismo Del castigo En mi caso Que es muy útil Sí Y se agradece mucho Porque diría mi papá La repetición es pedagógica Y en este caso Sí ayuda mucho Porque normalmente Texto medieval antiguo Es difícil de entender Incluso ustedes Este Les invitamos a que Lean el libro Pero si incluso Ustedes tienen problemas Con alguna página Dénselo La oportunidad De releerla Dos Tres veces Créanme Es complicado Pero se van acostumbrando Y sobre todo Como el texto Esto ya es reiterativo Ayuda mucho A comprenderlo Y pues Y no me acuerdo Que condenado es Pero es un ancestro De Dante Este Le dice Que él Este Él era un glotón Y un este Y un acaparador Y este Y un borracho ¿No? Y era Así Hay mucha referencia Al derroche Al derroche Que ese es en el siguiente Círculo también Sí Que también O sea En general También es como El derroche El derroche Y la avaricia Son este Van contra Esta virtud cristiana De la caridad ¿No? Entonces si tú derrochas Pues estás Despreciando dinero Que podrías Con el que podrías Apoyar a tu prójimo Y si lo guardas Pues es peor ¿No? Y Pero también Es un derroche Egoísta Ajá O sea No solo No estás apoyando Sino estás Gastando más en ti De lo que deberías Y aquí Se nos empieza a introducir Otro concepto importante Dentro del infierno Que es Los condenados Son muy autocompasivos Consigo mismo Porque no se habían Dado cuenta Que estaban pecando Más adelante Cuando lleguemos A la ciudad de Dite Nos daremos cuenta De una separación Muy importante Pero aquí Este condenado Le dice Es que yo no sabía Que estaba haciendo mal Al Al comer tanto ¿No? Al ser tan acaparador Con los alimentos Y Al no compartirlos Con mi prójimo Yo no sabía Que estaba pecando Yo ahora estoy aquí Y Generalmente Es de Me dio mucha risa Porque es de Los Los condenados Se abren con Dante Y Dante Chido wey Nos vemos Sí Pero sí también Es una cuestión Bien rara Porque yo creo que Dante como personaje No está juzgando a nadie Pero Dante como autor Sí Sí Y para alguien Que exige que te pongas En un bando Se me hace algo muy raro Es que ahí no está O sea Ahí sí entiendo Porque eso ya te lo dice Más en el purgatorio Ok Y Que Dante es un instrumento De Dios Para contar todo esto Sí Entonces él no está Para juzgar A pesar de que Tanto Dante autor Como Dante personaje Tienen una visión Y una moral Pero como están Siendo instrumentos De Dios Pues ellos No tienen por qué opinar Y este Pasan Esta charca Asquerosa Y repugnante Este círculo Asqueroso Y repugnante Y llegan a Este El derroche Y la avaricia Que es El círculo De la codicia Que es Es guardada Por Plutón O sea por Ajá El dios de la riqueza Por Hades Ajá Y Aquí le dan Un giro interesante Porque Dios Lo describe Digo Dios Dante lo describe Como un este Como un dios Lobo Ha estado Sí Que Muy pagano Muy pagano Así Y Plutón Hace una 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 invocación A Satán Que es Pape Satán Pape Satán Que es algo así como Viva o salve Salve Satán Y este Y Plutón sostiene Una balanza Y Una Curnucopia ¿No? La curnucopia Está vacía O sea no hay abundancia No hay abundancia Y la balanza Tiene un peso de oro Que siempre la tiene Este Desbalanzada Entonces no hay justicia Porque la balanza Es un símbolo de justicia Entonces Y de equilibrio Y de Y si está Y si está Y si está Como Balanzada Hacia un lado Con oro Significa que es como Se puede comprar la justicia ¿No? Sí Y aquí Este es como que Mi círculo favorito Porque Este Hay gente rica Sí A vara Culera Mucho clero Mucho clero Derrochadora Este Y son Bañados en oro fundido Al mismo tiempo Que hacen girar Una rueda Que los hace chocar Entre sí Y Al mismo tiempo Que tienen los ojos Tapados con El oro fundido O sea es Sí Aquí ya el castigo Ya empieza a ser Ya está más hardcore ¿No? Sí Y ya es un castigo Mucho más simbólico Más directo No No solo más directo Sino también es Bueno es que todo Ha sido cruel hasta ahora Entonces Aquí el castigo Ya es así de que Ah pues Te vamos a fundir Vivo en oro Y aparte No vas a saber Hacia dónde vas Ni por qué estás aquí En En el legado De una tragedia En el Segundo disco Y Hacen una reinvención Muy chingona De este círculo Porque dicen Algo así como Van adorando El El asqueroso metal Que En vida Lo cegó O algo así ¿No? La piel Que quema la piel Ah que quema la piel O sea Literalmente O sea Y no es gratuito Que esté Plutón ahí Un dios O sea Literalmente Están adorando El oro Que los está Haciendo sufrir Así que Es como Y ahí creo Hablan con un condenado Que es un clérigo Y me parece Que un obispo O algo así No me acuerdo Si es en este círculo Que hay un par De papas No creo que Papas hay un chingo A lo largo de todo Pero en este En este creo que Si también hay uno Si Y este Porque también este Siempre ha habido crítica A la riqueza del clero Eso no es de este siglo Esto está desde Hace muchos años Y es algo Súper interesante Bueno A pesar de que me he dado Cosa de recomendarlo Vean el nombre De la rosa La película Léanse el libro Léanse el libro también Pero yo creo que La película es más accesible Para la mayoría Eso sí Para que vean Que ya desde entonces Había una crítica Muy fuerte Para la riqueza De la iglesia Y como mucha gente Dentro de la iglesia Codiciaba que esto No saliera Y Pues Volvemos a lo mismo No sabía yo Que estaba pecando Yo soy clero Que pedo Porque estoy aquí Si yo pues Soy un representante De Dios en la tierra No sean cabrones Y de nuevo Mucha otra compasión Es que yo no sabía Que estaba pecando Al 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 Ponerme ropa Cocida con hilos De oro Yo no sabía Que estaba Haciendo avaro Y Ahora la pregunta Genuinamente Esta gente No sabía Llegaremos ahorita A esa tarde Porque por ejemplo Uno lo puede pensar Hace poco estaba viendo Una noticia Un reportaje Sobre estos Dandys del Congo Que visten con trajes Al mani Pero Ganan sueldos Miserables Que Que podrían bien Comprarse una parcela De tierra En vez de ese traje Si Continúa Si entonces Me quedé pensando De verdad No lo hacen De verdad Están siendo así De codiciosos Oh Talleraremos A ese debate Porque yo tampoco Soy muy de acuerdo Si Y Y de nuevo Chido wey Ahí nos vemos Sigue sufriendo Si porque también Esto es este Dante's World Tour O sea no No nos quedamos Mucho tiempo en ningún lado Y este De hecho Incluso entre círculos Como que pasan aventuritas Y reflexiones teológicas Con este Virgilio Con Virgilio Para esto Dante No me había dado cuenta De lo poco que habla Dante Si La mayoría Te lo explica Virgilio Te lo explican los condenados Te lo explican los demonios El juez El juez Los jueces Los guardianes Lucifer Este Los 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 penitentes En el purgatorio Los ángeles Los santos Y Dios Dante realmente Habla muy poco Dante es un personaje Contemplativo No solo contemplativo Sino que Si es nuestro protagonista Pero Aunque todo gira Alrededor de él Es lo que él está viendo Lo que estamos presenciando No es él Lo que nos importa Es su entorno Ajá Lo cual lo hace más interesante Todavía Y llegamos a Como a la primera Gran división Del infierno Que son los muros De Dite 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 es la ciudad Capital del infierno Que Este John Milton Luego lo conviaría Por el pandemonio Pero este Dite Dite es Es como Es la frontera Final del infierno Y de nuevo En la En el En el legado De una tragedia Tienen un verso Que como que Clarifica mucho esto Que dice Tras Tras aquella muralla Se encuentran Los Puntos más profundos Del infierno Y es aquí Donde Virgilio Nos explica Del lado de afuera De los muros De Dite Se cometen Los pecados No conscientes Que tú pecas Por no saber Yo no pondría Ahí la avaricia No yo tampoco Porque la El acaparar Dinero y riquezas Requiere de astucia Requiere de planes Requiere de De intrigas Y demás Si digo Por ejemplo Los revendedores No Hay Ya luego Ya luego Hablamos fuera del aire De ciertos revendedores Que dicen que están Trayendo producto Pero en realidad Lo están comprando De alguien que ya lo trajo Ajá Entonces este No Yo no creo que Ser un revendedor Si implica ser mentiroso Y si implica estar consciente Ah Y Se nos pasó En el círculo de la avaricia Se nos da a entender que Hay muchos judíos Con verso sal Ah si Porque Dinero Y ya en En la ciudad Bueno en las murallas De Dite Se encuentran A las furias Que si mal no recuerdo Si en la mitología griega Son hijas creo De Poseidón No son hijas de No me acuerdo si De Cronos O de Nyx Pero son hijas De los titanes Y representan Tanto el castigo Como el La visión del futuro Y según yo Son como unas Gárgolas Entre una gárgola Y una arpía Mujer Más o menos Y son las que resguardan La entrada del infierno Y hay unos demonios Ahí Y de nuevo Por fin hay demonios Por fin Encontramos unos demonios De piel negra Si se describen de piel negra Si si Es que me queda así No si No si Este Este Y de nuevo Que pedo con el vivo Porque esta aquí Y ya este Virgilio se avienta Un Un speech con ellos De Sáquense a la verga De abran las puertas Déjenos pasar No Y este Y como que con mucho Mucho resentimiento Los demonios dicen Va Va No Para este punto Dante Le pregunta A Virgilio Porque ya abriéndole las puertas Y viendo esto Dante De las pocas veces Que Dante le pregunta algo Le pregunta si Alguien ha logrado salir de aquí ¿No? Y aquí es donde Dante da el primer giro Al Al canon católico Cristiano Y dice Da Virgilio Y responde que sí Que hubo un punto En el que Jesucristo bajó Al 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 infierno Y se llevó A Jacob Moisés A A los doce profetas De Israel A Noé Y a varios más A los patriarcas bíblicos Y Porque Técnicamente Todos estos personajes Eran Paganos Virgosos No adoraban Como tal a Dios Eran como que Los primeros que lo vieron Pero No No eran católicos Pues Sí Sí O sea Es una cosa bien interesante Porque hablando del fanfic Como algo que rellena huecos Este No son practicantes De la fe En Jesucristo Aunque Sí eran Practicantes De la fe En Jehová Dios Entonces En la Biblia Sí se explica Un poquito más Pero yo creo que Como que no es tan Entendible Entonces Por eso Dante Hace este Aclaración Decir que entró Jesús Y se los llevó Así En un Deus Ex Machina Místico Y es Yo creo que Desde el punto De que estamos Hablando una historia Estamos hablando De divinidades Ya tan fuertes No nos podemos Quejar de Deus Ex Machina Ah Para esto ¿Por qué abren la ¿Por qué los demonios Acceden a abrir la puerta? Porque baja un ángel Ah sí Me parece Que el Misisísimo Arcángel Gabriel Baja al infierno Y en persona Le ordena a los demonios Abrir la puerta Y ya cuando pasan Le pregunta esto A Virgilio Virgilio le responde Que sí Se llevó a A todos los personajes Bíblicos Del Antiguo Testamento Y pasan A Este Yo antes entendía Que la ciudad de Edite Era exclusivamente Este círculo Ajá Nos saltamos uno ¿Verdad? No Nos saltamos la ira Ah Quinto círculo La ira Sexto La herejía Sí Nos saltamos uno Nos saltamos uno Ahorita lo recuperamos Ajá Bueno En la herejía Y de nuevo En la Legada de una tragedia Hay un verso Hermoso Muertos Entre los muertos Están Y es algo Que Virgilio Menciona Pero no le da Esa maestría Dice Están muertos Están en una tumba En una tumba Ardiente Que en la cual Arderán por siempre Por ser herejes Explícanos ¿Qué es la herejía? Porque a mí nunca Me ha quedado muy claro A ver La herejía A grosso modo Es hablar en contra De Dios Me cago en Dios Es herejía Sí Es herejía Pero también Muchas cosas de la herejía También implican La negación de Dios Como tal O sea No solo es decir Un insulto a Dios Sino es decir Dios no existe No me importa No quiero saber nada de él No deben ustedes tampoco Pero no solo es este Es la negación de Dios Sino es Negar a Dios Insultar a Dios Y estar seguro De que estás ahí Y tú estás feliz Siendo hereje Y No es lo mismo Hacer ateo A decir No creo en Dios No Es no creo en Dios Y me la voy a pasar Insultándolo Y hablando mal Ah ok Y eso es ser hereje Es ser hereje Ya luego Tomaría un Giro inesperado Cuando lo usaremos A los herejes Para hablar mal De los dogmas De la iglesia Y todo Pero así Es a grosso modo Muy sencillito La herejía es esto Es hablar mal de Dios Y negar a Dios Ok Y sobre todo Buscar insultar a Dios Continuamente Ah porque para esto Dante usa un término Que a mi me pareció Bastante curioso Epicuros Epicuros Epicure A ver Fue un pensador griego Que se empezó a cuestionar Y ¿Cuál era la función De los dioses Dentro de la filosofía De su propia filosofía De la propia filosofía griega Y entonces Este Él empezó a cuestionar La propia existencia De los dioses Entonces Como que La iglesia católica Como que Recupera el nombre De Epicuro Y empieza a llamar Epicureos A los que niegan A Dios ¿No? Y De nuevo Se encuentran un condenado Que por alguna razón Está medio enterrado En la tumba Pero que Puede sacar la cabeza Y platicar Un ratito Con Dante ¿No? Y Se encuentra El propio Epicuro De hecho Porque Epicurio Epicuro ya estaba En la era cristiana Y entonces Ya No solo negó A los dioses griegos Sino Si los dioses griegos No existen Entonces el dios cristiano Tampoco Y Y pues de nuevo ¿No? Este Aquí ya notamos Como que Los condenados Ya están Menos arrepentidos Epicurio si dice A mi vale Verga O sea Yo estoy seguro De mi punto Pero se me castigó Por decir la verdad ¿No? Es como muy Epicurio suena muy Chairo aquí ¿No? Suena muy cínico También También Lo cual está bien O sea Me gusta que sea así Hay una nota De cinismo En esto ¿No? Sí Y de nuevo Dante Chido vai ¿No? Sí Bueno Rápidos Nos brincamos El quinto Que es el círculo De la ira Que es donde Estamos en el río Estigia Estigia Y donde se van a hundir Perpetualmente Todos los Los iracundos Y los perezosos Ah también Y los perezosos Están hasta el fondo Entonces Dante Nunca se encuentra Con uno No Pero nos van a entender Que como son tan flojos No se mueven No se mueven Y los este Y los iracundos Sí Más adelante Encontraremos la violencia Y yo me Cuando la primera vez Que leí la divina comedia Yo la he leído varias veces Y la primera vez Que lo leí Me dije ¿Por qué hay un círculo De la ira Y de la violencia aparte Cuando la ira Te lleva a la violencia ¿No? Y aquí nos dan a entender Que la ira Es como la agresión A otro Pero a través De las palabras Y a través De actuar Impulsivamente A través de la ira Es un sentimiento De enojo De hecho Dante Se encuentra A generales militares A estrategas Y a genocidas De su tiempo Que actuaron Basados en la ira Y por la ira Hubo Consecuencias graves Como Muertes masivas O hambrunas O así ¿No? Y este Y pues eso O sea La ira Es una Es una manifestación Inconsciente Y es aquí donde Por eso me di cuenta Que nos habíamos saltado En un círculo Porque esta frontera Es Los pecados Que se cometen Por maldad Y los pecados Que se cometen Por la naturaleza Por la naturaleza humana Aquí Dante dice Pues la codicia Es parte de la naturaleza humana Y pues Me voy a poner Como la rector De la UNAM Yo niego Categóricamente Esa afirmación Porque la avaricia Y el derroche No son parte De la naturaleza humana No son inconscientes Porque requieren De estrategia De intriga De chingarte A otros ¿No? Si buscas Hacer el mal Activamente A través de la acumulación De De capital Este Y bueno A grosso modo Pues esa es La ira ¿No? Es como Este círculo A mí es el que más Me dio miedo Porque es Te estás ahogando Perpetuamente Y ya Y como todos Están bien encabronados Pues Se la pasan Aventándose Aventándose Y a hundiéndote Y tú te enojas Y bajas al otro Y subes Y o sea Se ve como que el agua Hirviera Pero no es que esté hirviendo Es todo el movimiento Que hay Ah Yo sí lo estimo Yo sí lo asumía Como que se está hirviendo Sí Y aquí se menciona Algo curioso Que Virgilio Tiene un amigo Que los ayuda A cruzar Como también Como en una balsita En Dante's Inferno Se nos muestra Un monstruo gigante Random Ah Es que sí aparece Ese personaje Que es Gerión Gerión Pero es más adelante Pero no habla ni nada O sea Nada más los ayuda A cruzar Claro Y este Y luego llegan a Dite Y bueno Llegan a las puertas de Dite Pasan la herejía Y ahora vamos a la violencia A la violencia La violencia Se nos explica Está dividida En tres Este Como Círculos Secciones Secciones Me gusta que el guardia Es el minotauro Ah sí Y que hace el minotauro Y se putea a todos Básicamente Es lo que hace Básicamente el minotauro Es más aquí un animal Que un hombre Ajá Literalmente se los agarra Madrazo Los agarra Pum 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 Los avienta otra vez Y se van Y me gusta eso Me gusta que el círculo De la violencia Sea custodiado Comidas comidas Por alguien que solo ejerce Violencia sin sentido Exacto Y está dividido En tres Según el tipo de violencia Cometido Violencia Contra los demás Que en forma de asesinato Que son El castigo es Ah sí se ve bien Goresto Porque están Es una charca de sangre Hirviendo Donde los condenados Se hierven eternamente Ahí es donde mandan A Sella En las heredades Este Y o sea Esa sangre Representa la sangre Que ellos derramaron Por su propia mano Y aquí encontramos Creo que a Calígula A Tileluno A Tileluno Y Carlomagno No lo tengo notado Pero creo que sí Creo que sí Y este Lo curiosamente De que se encuentra Estos personajes Super famosos Casi siempre se termina Entrevistando Con un condenado Rato O con un condenado Que él conoce O sea que Él fue un Este Si alguien de su momento Incluso Se sabe que Dentro de la Divina Comedia Hay personas Que en el momento Estaban vivas Si Entonces es como Dante condenó A muchos Muchos clérigos A muchos Este Funcionarios públicos A reyes A papas Y lo que hoy en día Consideraríamos Como militantes Partidistas Ajá Porque no lo comentamos Pero pues Dante Se va exiliado Porque Por una cuestión Política Que hay mucho En Florencia Entonces Lo exilian Él se va muy molesto Su padre Se había salvado De estos problemas Porque no tenía Aspiraciones políticas Dante No es como Que las tuviera Pero no se callaba Tanto Ajá Entonces Sí como que Castigó a muchos De sus contemporáneos Aquí Exacto Y Pues otra vez ¿No? Y otra vez Aquí vemos Un poco menos De arrepentimiento Si vemos La autocompasión De Ay es que estoy Sufriendo aquí Hirviendo en sangre Pero creo que es natural O sea yo creo que Cualquier persona Que sufra Siempre se va a Autocompadecer de ellas Pero aquí vemos Pero yo tenía razón Ah sí La soberbia Ajá Yo maté A tantas personas Y estos culeros Porque Este Era Era necesario Sí De hecho creo Aquí tenemos A un cuate Que mató Al Al amante De su esposa O algo así ¿No? Sí La verdad no me acuerdo Muy bien Es un poco como Los juicios De la segunda guerra Mundial De Sí yo genocidé Pero porque fue La orden que me dio Mi general Ajá O sea Sí seguías órdenes Pero no deja de ser Un acto espantoso Ah Por alguna razón Yo creo que porque Dante necesitaba Acomodarlos en algún lado Aquí están los Sodomitas también Ah sí Tema incómodo Si ustedes les incomoda Esto en Brincas de este círculo Porque sí Incluso la manera En la que lo condena Y lo categora Medieval O sea Dejémoslo decir Es una concepción Súper medieval Y puede ser muy Incómoda de leer Para ciertas personas En el siglo XXI Lo sentimos Más incómodo todavía Los masturbadores Ah también Lo sentimos nuevamente Concepción de una moral Muy medieval Súper ferra Súper católica Lo sentimos En su contexto ¿Por qué los sodomitas Están hirviendo en sangre? Por crímenes contra la naturaleza Literal Esa es la descripción Nuevamente Medieval ¿Por qué los masturbadores Están aquí? Porque al masturbarse Pues sueltas millones De posibles humanos Nuevamente Medieval Medieval Y de nuevo Chido Bye Nos vemos Y llegamos a una parte Que a mí se me hace muy Muy siniestra Muy siniestra Pero es una imagen Tan interesante Porque tenemos un bosque De los suicidas En nuestra vida real Este El bosque de los suicidas Todos los que atentaron Contra su propia vida Están aquí condenados A estar como en Colgados de árboles Ociendo árboles Ociendo árboles Que también Eso es algo que se ve más En los grabados No recuerdo si En Doré En Doré En Doré Son gente El grabado está bien vergas Fue mi favorito Es este Es un tipo barbón Así Doré Tuvo la maestría De De combinarse De combinar perfectamente Su brazo Con la rama del árbol Y lo convertir en un árbol Y el castigo No suele ser un árbol O sea Hay demonios Alrededor del bosque Que les arrancan las ramas Los torturan Psicológica y físicamente Y este Y aquí Vemos un Vemos un acercamiento Bastante medieval Claro Pero bastante interesante A la cuestión de la depresión Porque Aquí te dan Estoy sufriendo aquí Tanto como estaba Sufriendo en vida Así que a mí me da igual Sí O sea Aquí soy tan miserable Como lo era Estando vivo Y la verdad A mí no me importa Y yo atenté Contra el regalo Que me dio Dios Que es la vida Y no me interesa Y no me interesa Pero es Aquí Aquí dándole una interpretación Pues es un acercamiento A la depresión Sí Sí Es que es un lugar Muy melancólico Ajá Y aparte O sea Se siente bien O sea En el propio poema Sí se siente bien Culero O sea De por sí El infierno Siempre te lo describe Como un lugar oscuro Sí Donde no hay luz No entra ninguna luz Ajá Esto del fuego Del infierno Que medio te ilumina No, nada No hay luz De ningún tipo Sí Que me gusta mucho Esa descripción De que no hay luz Y luego lo vamos a ver Ya que llegamos al final De que Es que estás lo más lejos posible De la presencia de Dios Y por eso no hay luz Me gusta mucho esa noción El que va guiando a Dante Como es Yo siempre he entendido Que Virgilio es el que brilla Y le da luz a Dante Sí Pero este Así como Un pinche Gasparín ahí ¿No? Y este Y de nuevo pues Entrevista con un suicida Que en este caso Creo que fue un familiar suyo Que deshonró completamente Al linaje de Dante Suicidándose Y es aquí donde le dice Pues sí Yo me suicidé Pero soy tan infeliz aquí Como lo eres Cuando vivo Y la verdad no me importa Y chido Ay nos vemos ¿No? Sí Y este Y llegamos otra vez Bueno llegamos a A Gerión Que nos da un ride No nos faltó un círculo No Sí nos falta El de Los Blasfemadores A ver Que es el tercer círculo De la violencia Ah cierto Perdón Los que cometieron Violencia contra Dios Que son los Blasfemadores Que hasta eso El castigo está Más levesado No bueno Es menos aparatoso Están en un desierto Muy caliente En el cual cae Como copos de nieve Así este Cenizas Pero bueno Brazas vivas Pero como si fuera nieve Se siente muy surreal Pero es un castigo Menos aparatoso Sí Es menos aparatoso Pero me gusta la idea De que se van a estar Quemando todo el tiempo Ajá Y sin forma de evitarlo O sea puede que no sea así Como que este castigo De ah está sirviendo En la propia sangre Que derramaste Pero me gusta que Sea algo así Que siga doliendo mucho Pero bajita la mano Y es un castigo del cielo Sí O sea que el dolor Cae del cielo Sí Sí o sea siento que es Válgame la redundancia Es muy poético Ajá Y de nuevo Nos encontramos Un güey Que no se arrepiente Pero que siente Autocompasión Por sí mismo Pero este Aquí es un clérigo Es un clérigo también Pero sí Yo blasfemé Porque era necesario Y bueno ya Chido güey Nos vemos Sí o sea Nunca faltan excusas Ajá Ya que terminemos Todo el infierno Se van a dar cuenta Que siempre todos Tienen una excusa Para sus pecados Y ahora sí Pasamos con Gerion Que nos echó un raite Hasta El fraude ¿No ahora sí? El fraude El círculo del fraude Se divide en diez En diez círculos Más pequeños Ajá Y cada uno Con un castigo Muy simbólico ¿No? Están los Los videntes Que tienen el castigo De caminar eternamente Con la cabeza volteada En nuevo Dante Se encuentra con uno Y lo entrevista Y no me arrepiento de nada Porque yo tenía el poder Para esto En la Edad Media No se negaba El poder de la bruja No se negaba El poder del vidente Simplemente Ese poder venía de Satán Entonces Fue hasta que Santo Tomás de Aquino Decía Todo poder viene de Dios Entonces el poder de la bruja No existe Ajá Pero durante Gran tiempo De la Edad Media Incluso que todavía Trascendió a Dante A pesar de que Dante Cita mucho a Santo Tomás Dante seguía con esta visión De el poder del brujo Existe Pero ese poder es satánico Nuevamente Medieval Medieval Sí Están los malos gobernantes Hay que hacer un logo De medieval Que tenga un caballero Está Los malos gobernantes Están los malos consejeros Están Los estafadores Directamente Los que te sacan dinero Dentro de los círculos Más pequeños Por ejemplo Me llamó mucho la atención Que están los seductores Ah sí Sí Me encanta que esté en el fraude Porque sí Seducir a una persona Es Es cometer un fraude Y Ajá Porque te presentas como algo Que no eres Sí Con tal de obtener solo algo Ya sea temporal Carnal O económico Y te digo Me gusta mucho Que el seductor Se esté en el fraude Porque Yo creo que Igual Todos hemos conocido Alguien que con tal de Estar un momento Con una mujer O con O de obtener algo Ha hecho cualquier Cantidad de cosas Sí Y por eso Me gusta mucho Que el fraude Sea el seducir También están los sismáticos Que son los que hacen sectas También están los brujos Están videntes Y aparte están los brujos Y los falsificadores Ah sí Contexto otra vez La falsificación de moneda Era algo muy común En esos tiempos Y se castigaba Con la muerte Sí Entonces Dante Como que Le quiso meter Más miedo Al falsificador De no solo Se te condena a muerte Te vas a ir al infiasmo Culero Y a uno feo Y a uno feo Porque ellos están Condenados a Estar enterrados De cabeza De cabeza ¿No? Sí Imitando la cuñación De las monedas Este Están también Ah bueno A mí me mama Los malos gobernantes Porque significa Que incluso Hasta el día de hoy Los políticos corruptos Los políticos Que se han enriquecido Con dinero público Y demás Tienen un lugar Reservado en el infierno Me gusta mucho eso Lo cual es Hasta cierto punto Reconfortante La neta Sí Así que cuando estalle La revolución del proletariado Sabemos a dónde irán Tenemos una certeza De dónde irán Sí Este Y de ahí Pues están Los falsificadores de monedas Están los Los directamente Los fraudulentos Los que Arman tandas Y cajas de ahorro Y los que Te dicen que te van a mandar A trabajar a Canadá Y Estudios del proletariado Y este Y pues todos Estos diez círculos Aquí Dante El fraude Es como una antesala A la traición La traición Es el peor pecado Que Dante dice La traición Es lo masculino ¿No? Y el fraude Es como un pre Por eso lo divide tanto Por eso están Tan sistemáticos Por eso está tan específico De hecho El fraude Digamos En extensión Del Del poema Es Como una tercera parte Dura muchísimo Sí Es un círculo muy grande Es un poema muy grande Pero me gusta que sea así Sí A mí también Porque por fraudes Hemos visto Crisis Guerras Asesinatos Hay leyes Que se han vuelto Más estrictas Pero la gente Que hace fraude Siempre encuentra Una manera De darle las vueltas Entonces solo se friegan A uno En lugar de A los fraudulentos Es decir O sea Me gusta que sea así Ese círculo Porque de verdad Sí se siente Que esta gente Necesita un castigo De esa forma Y este Pues una vez Que hemos pasado El fraude Llegamos a Ah ¿Quién es el guardián aquí? Nada más Tengo escrito Que la forma Del fraude Es un anfiteatro Lo cual También me gusta mucho Porque en un lugar Donde todo el mundo Está mintiendo Y tratando de engañar Al otro Me gusta que sea un teatro Ah exacto Donde todo es apariencia Como 300 años antes De que Shakespeare Dijera El mundo es un gran teatro Y que no somos nosotros Sino actores ¿No? Sí Noción que ya estaba En la mente de Dante Y muy interesante Siendo ambos poetas Y en el caso de Shakespeare Ya escritor de teatro Dramaturgo Dramaturgo Ya per se Porque creo que Dante Se quedó en la poesía Y ya Y pues Llegamos a Como lo mencionaba Carazo El punto más alejado De Dios La traición La traición La traición Es un páramo congelado Los guardianes Son gigantes Yo por un momento Creí que Dante Los había sacado De la mitología nórdica Pero no No Son De hecho tienen nombres Son como tres Y tienen Tienen sus respectivos nombres Pero son este Son los gigantes Que ayudaron a pelear Contra Crocs Y este Y dije ¿Por qué? En el principio Yo dije ¿Por qué ellos están ahí? ¿Qué pedo? ¿No? Sí ¿Qué cosa hicieron? ¿Qué castigo tienen? Porque No hablan con ellos O sea Los gigantes Están pasando Y no los ven Y dije ¿Qué pedo? ¿Qué hacen ahí? Pues son los guardianes Lucifer Que está en el centro Del lago Este Del cosito Que es un páramo Congelado Y está Ahí Babeando Es un animal Pero es gigante Y entonces Dije Estos gigantes No castigan A las almas Están ahí Son los guardianes De Lucifer Para que no se escape Sí Y este También nos encontramos Ah Para esto Lucifer Está en el centro De este lago Es un monstruo De tres cabezas Es un monstruo De tres caras Tiene una cabeza Con tres caras Este simbolismo Está congelado Hasta la mitad Pudo haber sido sacado De la orden De los templarios Yo considero Que es más bien Un intento Como de trinidad Si Dios es Padre Y Espíritu Santo Él tiene tres caras O sea Él no alcanza eso Se queda ahí Y aparte pues Hemos escuchado La expresión doble cara Entonces el diablo Tiene que ser triple cara Exactamente Este Y la expresión doble cara Sí existía En la antigüedad Y Aquí viene lo mágico Que está mordiendo A Judas Y a Nerón Judas Nerón Y Casio Ah cierto No Casio, Bruto y Judas Perdón Y Virgilio Pues se lo presenta Este es Lucifer Está aquí Siendo Castigado Castigado Alejado Lo más posible De Dios Y le enseña Y Dante le pregunta ¿Y aquí las almas Condenadas Dónde están? Y Virgilio Así muy dramáticamente Le enseña abajo Y todas las almas Están congeladas En el lago Se entrevista a uno Le dice Que por alguna razón Sobresale a su cabeza Y dice Por favor Este Quítame la escarcha Que tengo de mis lágrimas O sea De que mis lágrimas Se cangelaron Están hechas escarcha Y a Dante le ayuda A quitárselo Y se entrevista ¿No? Y otra vez Aquí Si vemos arrepentimiento Porque aquí Esta alma le dice Estamos Tan lejos de Dios Pues sí Estamos tan lejos De todo Y aquí Y aquí Si en todos los demás Círculos No hay esperanza Pues aquí menos Y estamos junto O sea Este animal ¿No? Chido Que va a haber Ají Me muerde Y llora Y todo el día Que me recuerda Un poco a Asatop ¿No? Sí Es posible Que inconscientemente Lovecab Hiciera esa Asociación Y Pues Dante le dice ¿Qué pedo? ¿Cómo pasamos? Le dice Ah pues vamos A deslizarnos Por su pelo Y por su pierna Y abajo Existe un canal Que nos va a llevar A través de un río Al purgatorio Y Dante no le dice ¿Qué qué qué? Sino le dice Va chido Vamos ¿No? Sí Y bajan Y bajan a través De la pierna De Lucifer Así Y Lucifer Pues babea Y jime Y gruña Porque lo están tocando Pero No hace más No hace más No está encadenado Nada Nada más Solo está congelado Solo está congelado Y ya bajan Encuentran ahí Una balsita Y Dante nos dice Que De que he estado Caminando como Por dos días seguidos Toca la balsa Y se queda dormido Y de ahí Pasamos al purgatorio Y a partir de aquí Vamos un poco más rápido Porque El infierno Es como que la parte Más morbosa Lo que tiene más carnita Y también Yo creo que Dante Así lo hizo a propósito Sí Para Para engancharte ¿No? Sí Sí porque también El purgatorio Se vuelve Algo un poco más No La palabra no es tedioso Pero sí No es ni tedioso Ni sencillo Porque oigo que mucha gente Lo dice Pero no Tampoco es así Sí es un poco más esquemático O sea Es como que más simple En ese Simple En el sentido De que es más esquemático Perdemos a Virgili No todavía no Todavía no Todavía nos guía ahí Este El purgatorio Es una montaña Que está como escalonada Que tiene siete niveles Y cada nivel Representa un pecado capital Si no recuerdo mal Es la lujuria La gula El La avaricia El orgullo La La ira La ira Y la pereza La herejía Y la herejía ¿No? Y este Y en cada Bueno Al llegar al pie de la montaña Hay un ángel Que te dibuja siete peces Así la letra P Te la dibuja en la frente siete veces Y cada vez que pasas un este Un nivel de estos escalones Se te va borrando uno O sea Vas borrando tus pecados ¿No? Literalmente estás purgando Ajá Y la cuestión es que Pasas una proporción Del tiempo que viviste en el purgatorio Entonces si por ejemplo Viviste setenta años Vas a tener que pasar como setecientos años En el purgatorio ¿No? Dante como está vivo Pues pasen chingando Lifehack La cosa es que aquí ya casi nadie le pregunta ¿Qué pedo con el vivo? Sí El ángel lo ve Y le dice Usted está vivo joven Pero le voy a dibujar sus peces ¿No? Ya chinga su madre No vale verga Y este Tenga su sello Tenga su sello Tenga su gafete Para que paga en el purgatorio Sin pedos ¿No? Y este Y de nuevo Se va entrevistando con gente Y aquí ya vemos arrepentimiento Un poco más auténtico Vemos esperanza Vemos arrepentimiento Vemos arrepentimiento Y este Y también cada sección del purgatorio Es como que muy simbólica ¿No? Los glotones tienen que aguantar Sus setecientos años Este Sin comer Y hay una Hay una cascada de vino Y árboles que dan frutos muy Muy frondosos Y se atreven a comer de los frutos O beber del vino Pues tienen que pasar más tiempo ¿No? Y los perezosos Tienen que cargar una piedra Y caminar Todo el Todo un sendero Para llegar al siguiente nivel Y Los Los herejes Que ya es el Punto final Este Tienen que beber De unos ríos Que uno Los hace olvidar Todo lo malo Que les hicieron en vida Y el otro Les hace olvidar Todo lo malo Que ellos hicieron en vida Y entonces Ya completamente Purgado de tus pecados Llega una corte El angelical En una carroza Jalada por grifos Aquí suena Power metal Este Ya subes A la carroza Y te preparan Para Ir a la antesala Del paraíso En el paraíso Ahora si ya perdemos A Virgilio Ahora si perdemos a Virgilio Nos encontramos con Beatriz Y Dante Se desvive Por Beatriz Yo creo que es de aquí Donde salió el mito De que lo batió Y de que la puso Como su musa Porque lo batió Y ta 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 Pero si se Si suena Frenzoneado Pero Y mi hermosa Beatriz Y la hermosa Beatriz Mi santa Beatriz Y así Aquí ya estamos En los planetas O sea En el espacio Literalmente En el espacio La luna Es el primer círculo Del paraíso Donde están Las personas Que se lograron Arrepentir Antes de su muerte Y que obtuvieron Los sacramentos Aquí los llamamos Santos Olios Pero no me acuerdo Cómo lo llama Dante Ni yo Este Y son como Es como el círculo De los paganos virtuosos Viven medios tristones Porque nunca van a ver a Dios Pero Viven en la gloria Luego está El Que es Marte No Es Venus Que es este El El círculo De la gente De los generosos Que generalmente Es gente rica Que este Que ayudó a su prójimo ¿No? Y aquí Puso De agarante gente Que todavía vivía Pero que los consideraba Buena onda Y que le caían bien Y que militaban En su partido Sí Este Luego está Los gobernantes Virtuosos Que es este Pone a Ay Puso uno Muy Muy conocido Creo que a Julio César Y es No Porque era pagano No ¿Quién fue el que fundó El catolicismo? Este Constantino Constantino Puso a Constantino Y este Y puso también Algunos gobernantes De De Florencia Ah porque para esto Siempre va preguntando ¿Hay algún latino aquí? Así es ¿Hay algún latino En este círculo del infierno? ¿Hay algún latino En esta Parte del purgatorio? Y ya pues Levantan la mano ¿No? Y luego se encuentra Con compatriotas florentinos ¿No? Entonces los entrevista Y así ¿No? Luego Que vamos en el Tercero Son siete círculos Luego están Los gobernantes Luego están Los cleros Los clérigos Los clérigos virtuosos Los que hicieron su chamba Los que hicieron su chamba Luego están Los papas Porque los divide Ajá Luego están Los santos Y luego está La corte angélica Y en este En los santos Pues se encuentra Santo Tomás Famboyé un chingo También ahí Porque obviamente Insertó a otros De sus héroes Se avienta ahí Un debate Que no comprendí Mucho Porque pues Mis conocimientos De teología No llegan a tanto Yo tengo que volver A leerlo Porque no lo entendí No lo entendí La verdad Pero es algo Sobre la esencia Y el ser Y demás ¿No? Y en la corte Angélica Está los ángeles Jesucristo Y Dios ¿Cuál fue mi motivación? O sea La verdad El paraíso Para mí Es como que La sección Más aburrida De la divina comedia Porque se basa Enteramente Ya en reflexiones Teológicas Sí Es muy Es muy 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 pesado De leer Y es complejo De leer Pero como a mí Como científico social Pues me motivó Todavía un poco A ¿Cuál fue mi motivación Para terminar El paraíso? Ver a Dios ¿Cómo Cómo Dante Iba a describir A Dios ¿No? Hijo de su puta madre Y para esto El grabado que hace Doré Es hermoso Porque Ah sí El que es como La rosa ¿No? Ajá Está Está Beatriz Y Dante De espaldas Y se ve Toda la corte Angelical Y así Todos girando Alrededor Y se ve Precioso La verdad Ese grabado Yo lo quiero A color Y lo quiero Enmarcar Este Jesucristo Está en un trono Dante No se le acerca Porque los ángeles No se lo permiten Los arcángeles No se lo permiten Y atrás De Jesucristo Así Lo que viene Siendo el sol Es lo que Representa a Dios Pero Dios Está tan lejos Que Dante No lo ve Para esto Dios está rodeado De tres bolas De luz Que representan La Trinidad Y la luz Que emiten Es tan cegadora Que No lo puede ver Ni a la distancia Y es ahí Donde yo digo Jódete Dante Porque Yo sí quería Ver a Dios Yo sí quería Saber Cómo era Dios Para esto El mismo Dios Le manda un mensaje Con un querubín Porque para esto Pues acuérdense Que los querubines Son en realidad La jerarquía Más alta De los ángeles No los arcángeles Y el querubín Le dice Dante ¿Qué crees? Tú estás muerto O sea Dante En toda su travesía Por el Por el más allá En realidad Siempre estuvo muerto Aquí En la realidad De Dante Dante ya estaba Muy consciente De su mortalidad Tal vez ya se sentía Enfermo Tal vez se sentía Desmotivado por vivir O ya se sentía Viejo O lo que fuera Lo curioso Es que Dante De todos modos Murió poco después De terminar La primera comedia Entonces aquí Esa sensación De mortalidad La plasmó ahí Con este mensaje Que le da El querubín Dante En realidad Tú ya estás muerto Toda tu travesía Pues fue la travesía Que tuviste que hacer Y fue así Y la primera vez Que lo leí Yo me quedé Tiruriru Tiruriru O sea ¿Sí haces la sensación De qué? Y ya este Pero Dante Se regocija Porque ahora Va a pasar la eternidad Con Beatriz Va a pasar la eternidad En el paraíso Va a estar en la presencia De Dios Aunque aquí Se veía un poco La ambición de Dante De ser santo Porque obviamente Se quedó Donde están los santos Se quedó a vivir ahí En el paraíso En la punta más alta En una de las puntas Más altas Y el último grabado Que nos brinda Este Doré Es Beatriz Siendo este Que ya tiene nada que ver Y dije ¿Qué tiene que ver esto? Siendo como Cargada por ángeles Ya ese es el último grabado O al menos Es el último grabado Que está en la edición Que yo leí Y pues eso Es la divina comedia Chavos La verdad Nos enfocamos más En el infierno Porque obviamente Es la parte más conocida Es la parte como que Podría picarles más Un poquito más larga También Ajá Digo todos en realidad Tienen la misma medida Por los Por la métrica Por la métrica Pero A la hora de leerlo Como en páginas Yo creo que si es lo más largo Y les digo O sea A mí me motivó Leer el purgatorio Por la cuestión social Que expone mucho ahí ¿No? Porque obviamente El respetar las jerarquías Te va a llevar a la gracia Era el mensaje Que te me estaba dando Durante ahí Muy de su época Nuevamente Medieval Medieval Y si a ustedes Les interesa Las reflexiones Teológicas Si leanse Un texto Introductorio A la teología O lo que pueden Introductorio A santo Tomás De Aquino Ajá La verdad No les recomendaría Ir a mentarse Directamente A santo Tomás De Aquino No O sea Es muy interesante Leer a santo Tomás De Aquino Pero es demasiado Denso para Y sobre todo Y sobre todo Para el Nivel literario Guión teológico Que tenemos La mayoría De los mexicanos Es como Sí Es como Recibir un mazazo En el pecho ¿No? Así que Cosas introductorias A la teología Cristiana A la teología Este Católica Católica Romana Este Todo lo que sea Introductorio Les va a servir Para aventarse Como digamos Con más propiedad El paraíso ¿No? A nosotros Nos ha tomado Desprevenidos A pesar de que Yo lo he leído Varias veces Nunca me he animado A como Explorar la teología Y pues Siempre me toma Como que Con la guardia baja A ese punto Y si para Sí se hace Pesado El paraíso Sí Y les digo A mí me motivó Acabarlo Ver cómo era Dios Y el palmo De narices Que me dieron Antes O así ¡Jódete! A mí Como decirlo Sí lo entiendo Sí me molesta También en ese mismo Punto Pero me gusta Que vemos A Dios Como la gran Esta gran luz Que todo lo ilumina Y todo lo cubre Porque en el infierno Nunca hubo luz Y ahora que estamos En su presencia Todo es luz Hasta eso En el paraíso Sí se siente Con esa calidez Y lo sientes bonito Pero este Las reflexiones Que se avienta Ya las discusiones Que tiene con Beatriz Beatriz es una persona De su tiempo Entonces pueden Ahí tienen Como conversaciones También de corte Más espiritual Que son como Que también Muy de la época Sí Y la espiritualidad De ese tiempo Pues también Es diferente No les mentimos Y se vuelve complejo Sí Se vuelve complejo Un poco extraño Porque nuevamente No son cosas Que se nos enseñen Hoy en día Entonces sí Ténganse paciencia A ustedes mismos Porque Estamos seguros Que no lo van a entender Ni a la primera Es muy complicado Toma dos Tres releídas Pero Ténganse paciencia Dense el tiempo Si de verdad Sienten que ese día Ya no pueden Pausenlo Y el día siguiente Retómenlo Porque Aparentemente Se lee rápido Pero Sí Da la falsa impresión Da falsas impresiones Y este En medida de lo posible Busquen ediciones Anotadas La edición Que yo tengo Es de Mirlo Nuestra Patrocínanos Por favor Por favorcito Patrocínanos Y Y es una Es una edición Que trae grabados De Gustav Dore No les voy a mentir Los grabados Son fotocopias Así Pero Realmente Yo agradezco Mucho el esfuerzo De ilustrarlo Porque Sí te tira Mucho paro Sí Al contextualizarte Y darte una imagen De lo que se está Narrando Y Eso Y está anotada Solo tiene las anotaciones De John Milton También O de Francis Bacon No me acuerdo No es de John Milton Seguramente Y este Y son anotaciones Que tienen mucho paro Porque te explica Quién es quién Te va explicando Quién es este personaje Quién es esta persona Si estaba viva O estaba muerta John Milton La verdad Se la rifó Bien con 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 sus anotaciones Y también Te va explicando Las ciertas Mitológicas Un poco De la cosmovisión Del tiempo Así que En medida de lo posible Traten de buscar Yo no soy O sea Yo siempre he dicho Que Pues no busques Ediciones mamonas Si Si no estás Realmente interesado En estudiar la obra Sí pero aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Ha sido un poco más de falta Aparte La edición de Mirlo No es tan Costosa Como 150 pesos Más o menos La de Bueno pero si quieren Una edición anotada Y que sea así como Que quieran hacer el gasto La de Catedra Suele tener Bastantes descuentos Ajá Yo la he visto muchas veces En Amazon En descuento Pero estamos hablando De 350 pesos A que cueste 250 Entonces Y también hay ediciones Mamón Sí 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 Galaxia Gutenberg Se aventó una edición Súper especial En tres tomos Así grandotes Y chonchos Ilustrados Por un artista Postmoderno Y la chingada Que este Que cuestan Cuando salieron Costaban Como 1500 Cada uno He oído De gente Que está más metida En los círculos Académicos Que la versión De acantilado Es maravillosa Pero no No la he tenido Nunca en mis manos Para ojearla O saber que contiene Pero he oído Ustedes ya saben Que tipo de gente Habla maravillas De esa Como la gran versión Ajá Así que Ahí sí O sea Si pueden conseguir Si hay una edición Más Este Con algunas Anotaciones O con algunas Introducciones Que nos puedan Meter más En contexto Háganlo No está de más Porque Hay ediciones Que vienen así Pelonas De No Esa versión Yo leí una Mi primer acercamiento Con la divina comedia Fue una versión Pelona No van a pasar Del primer círculo O de los primeros cantos Es muy pesado Y sobre todo Si vienes En ceros Si es así como ¿De qué? ¿Quién? ¿De qué? Sí, no, no Yo la verdad Esa vez Tenía 15 años No pasé de nada No me enteré de nada Y me desmotivó Muy fuera a leerlo Entonces Sí tratan de hacer el gasto Porque sí es una lectura Muy complicada Sí Porque eso A pesar de la A pesar de ser Una novela Que ha Durado en la cultura Y en la cultura pop Y que ha tenido En mil variantes Nunca, nunca Se ha tocado La complejidad De la obra original Exacto Entonces por eso Si pueden Si haganse el gasto De conseguir una versión Anotada Porque sí Ayuda mucho Y ahí no tienen que ser Así las grandes anotaciones Que te pongan La biografía De cada personaje Sino Por ejemplo Esta dice Este era Esposo De tal rey Y ya Esto es lo que Necesitas saber Este O esta criatura Mitológica Aparece La odisea Sí Son Yo creo que Esos son Mejor tipo De anotaciones Cuando no sabes Ajá Y pues Son de John Milton Así que también Tiene su mérito Algún día Traeríamos el paraíso perdido Traeríamos el paraíso perdido Porque también También es muy Power Metal Sí Y estuvo a punto De tener una película Muy Power Metal Pero la cancelaron Y como siempre Ya casi al final De este podcast Solemos hablar de Cultura Pop Cultura Pop Y ya mencionamos Algunos productos relacionados Y pues el segundo disco De esta ópera rock Que llama El legado de una tragedia El segundo disco Es este Edgar Allan Poe Tiene que cruzar Los círculos del infierno Para encontrarse con Lucifer Y reclamarle su alma Y pues este Nos vamos encontrando Con personajes posteriores A la Divina Comedia Como el Marqués de Sade Gilles de Reigns Este Hercebeth Bathory Y Nos encontramos con el propio Dante Que Ahí juegan con Esta idea errónea Del frenzoneo Sí Y este Y el diálogo Cantado que tienen Es muy interesante Con quien más nos encontramos Nos encontramos con Los personajes clásicos Como Caronte Nos encontramos con Minos Nos encontramos con Seminaris Nos encontramos con Y Nos encontramos Bueno por alguna razón Este Cerbero nos habla Nos encontramos con Pluto Nos encontramos así A varios personajes de Contempor... No contemporáneos De Edgar Allan Poe Pero sí posteriores a Dante Sí Ya no son medievales Ya son post medievales Post medievales Y El videojuego Dante's Inferno Que es una desgracia Que ya nunca existiera Dante's Purgatorium Y Es un juego Con mecánicas Viejas Viejas Muy parecidas a God of War O sea Son prácticamente las mismas De Tienes que juntar poderes Para Este Desbloquear técnicas Y demás Tienes que golpear X cantidad de combos Seguidos Para tener un Botón que Paso a oprimir Apretar el botón Adecuado En el momento adecuado Es muy violento Mucho horror Algo que sí me llamó La atención Es que Los videojuegos De este lado del charco Suelen ser muy espantados Con el desnudo Y aquí no Ajá Aquí sí es La La parte de Los lujuriosos Y eso es técnicamente Pornográfica casi Sí Y de hecho este Y muy grotesca Pero eso es lo que me gusta Que sea así de grotesco Clive Barker Estaría orgulloso Este Si pueden hacerse El libro de arte El libro de arte Es fácilmente Encontrable por internet Este Chequelo Tiene detalles Muy interesantes La verdad es que Yo creo que es uno De los juegos Estadounidenses Que más se partieron El coco En ser simbólicos En su arte Y La reinterpretación De Lucifer En este juego Es bastante Bastante chingona Y En este Lucifer Si habla Y nos habla A través del infierno A través de su sombra Y cuando peleamos Con él Combina un poco La también Con el paraíso perdido Porque Sí Hay un diálogo En el que le dice Y luego Él te creo Refiriendo a Dios Te creo A ti Y yo El ser perfecto Me tenía que inclinar Ante ti Y empieza la pelea ¿No? Sí Que me guste Esa combinación Ah También aquí Dante es un cruzado No es un poeta Ah sí Es un cruzado Porque de algún lado Tenía que salir Tenía que salir La violencia Y también Así como mucha crítica A la cuestión Del clero De la época ¿No? Y La película Es un curadón La película Es Está ok Está ok Pero Lo que pasa Es que varios estudios De animación Nueve Pusieron un cachito De Hicieron cortos De cada círculo Y nos dan la idea De que con cada círculo Pues como va cambiando El arte Y así No vamos lejos Tenemos un Dante Jesús Con eso digo todo Sí De hecho sí Ahí sí se les fue la mano Se les fue un poco la mano Tenemos un Dante Jesús Con todo Y cruz Sí Así que Es una curiosidad Según yo Oficialmente está en Amazon Prime Video Pero en YouTube es muy fácil de ver Exactamente Y nuevamente Es una curiosidad Es una película rara Pero Se puede ver Háganlo Sí Véanlo con sus amigos Y ríanse un rato Sí Ahora Nunca me acuerdo Si su nombre es Wayne Barlow O Robert Barlow Que es este Diseñador Y artista conceptual Súper importante En Hollywood A él le debemos La fracasadísima Titana Él se hizo cargo De gran parte De los diseños De Pandora En la película Avatar Él creo que diseñó El Gypsy Danger En Titanes del Pacífico Pero él también tiene Una serie de libros De ciencia ficción Sobre vida extraterrestre Y otras formas de vida Pero Una de sus grandes obras Desconocidas Es El Infierno de Barlow Que es su versión Del Infierno de Dante Interpretada y dibujada Por él El libro es caro Está actualmente Descatalogado Pero la versión De Lujo de Dante Es Inferno Tenían una copia digital Entonces se encuentran Una versión Que por alguna razón No ha redimido Los códigos Ahí les va a venir Y vale mucho la pena Los Caballeros del Zodíaco Referencian mucho El Infierno de Dante Es una saga Muy chistosa Ajá Es entre El Infierno de John Milton El Hades Y el Infierno de Dante Pero me gusta Que es esa marihuana O sea Toda esa sincretización Rara que hace Ahí Kurumada Me late mucho Es algo que me gusta Mucho del anime Sí Toman símbolos O sea Toman símbolos De occidente Que el autor Tal vez no comprende O no comprende Al cien Y los combina Y hace algo Muy propio Hace algo propio Es lo que me gusta Mucho del anime Que es Es muy loco En sus combinaciones Y muchas veces Puede que no la tienen Yo te saludo Evangelion Pero cuando le pegan Al clavo Le pegan muy bien Ah no Debemos olvidar Que la primera Película Producida De la historia De la humanidad Fue una adaptación Libre Del infierno De Dante Ah el infierno El infierno El infierno No me acuerdo El nombre del director Pero gran parte Del metraje Está perdido Una pena Solo tenemos Unos minutos Y son impresionantes O sea Para ser la primera Película En la historia Realmente Es impresionante Este Pues No lo comentamos Pero son 700 años Ya de Dante De él Como autor nacido Aunque Tenemos una fecha Más estimada Y para festejarlo Un estudio italiano Realiza un juego De rol De la divina comedia Uff Esperamos Según yo Dejaron libre Una beta Para que descargues Y pruebes Por ti mismo Porque Por desgracia El El kickstarter Era un juego Maravilloso Pero si quería Tener todo Todo O sea Infierno Purgatorio Y paraíso Necesitaba Desembolsar Dinero que no tengo O sea Es una pena Pero eventualmente Intentaré Hacerme con él Y pues Prácticamente Cualquier representación Del infierno En cualquier otro Medio Se la debemos Se la debemos A Dante John Milton Le debe ese infierno A Dante Es que John Milton Yo creo que hizo Una secuela Ajá ¿No? Sí O sea Yo creo que el concepto Si la divina comedia Es el concepto Del fanfic Y de la autoinserción John Milton Ya hizo La secuela espiritual Es este Hizo un spin-off Sí, sí, sí Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Si quieren leer Cosas como La divina comedia Sin caer En la divina comedia Seis Lewis Autor de las clínicas De Narnia Tiene el gran divorcio Que es Él mismo Muriendo y viajando A través del infierno Paraíso y purgatorio Pero a él Lo guía George MacDonald Que era igual Su musa De la inspiración De la fantasía Y es una versión Muy peculiar El gran divorcio Ya viene bajo Un filtro Cristiano Protestante Entonces es muy diferente Pero es muy interesante De leer Sí se pueden hacer Dice Dicenaciones teológicas Más pesadas Pero si tienen ahí La curiosidad Es una lectura Bastante interesante Más que más Bueno La creadora de No sé No sé si tú lo conozcas O supongo que sí Has escuchado hablar de él Y que yo creo El público también Hasbin Hotel No Bueno es una animación Que se desarrolla En el infierno Y tiene un spin-off Llamado Gelubavos Como que donde Exploramos un poco más El mundo Porque Hasbin Hotel Nada más es el piloto Y la autora Hace una reinterpretación Bastante curiosa Del infierno Pero conserva mucho La cuestión De Dante De asignar un lugar Y un castigo Determinado A los pecadores ¿No? Interesante Y ella pone Por ejemplo El sector de los caníbales El sector de los asesinos El sector de este Y El sector de la familia real infernal Y cosas así ¿No? Y Es una animación Independiente O semi-independiente Y pues también está No está de más Echarle un ojo Porque Es una Es una serie Plenamente cómica De humor negro Y de un humor negro Muy actual De un humor negro Muy reinventado Que nos demuestra Que el humor negro No tiene que ser Ja 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 Y burlas Hacia grupos minoritarios ¿No? El buen humor negro El buen humor negro Que nuevamente el humor negro Es incómodo en general Pero esa es Parte del espíritu Que no son ataques gratuitos ¿No? Exacto Eh Así que Es una buena muestra De De una De una comedia reinventada Y de una comedia También muy joven ¿No? Y No está de más O este Hay una película Llamada Gabriel Este No es Yo me vengo enterando Que no es muy conocida Pero El infierno Y el Paraíso Se salen en una guerra Por las almas De la tierra Entonces deciden Que el campo de batalla Va a ser El purgatorio ¿No? Para esto Los demonios Han como que Tomado el control Del purgatorio Que es Una representación De la ciudad De San Francisco Y este Y los ángeles Cuando entran Al purgatorio Pierden sus poderes Y pues Es una idea Directamente tomada De Dante Pero tomándose Muchas libertades Creativas Respecto a Que es el purgatorio Y para que sirve Ok Aunque muchos Lo consideran Una reinterpretación De la divina comedia Está esta miniserie De Cartoon Network Más allá del jardín Over the garden wall Que también son Estos dos hermanos Que se pierden En este mundo fantástico Donde hay gente Sufriendo O estancada En ciertas etapas De su vida Entonces mucha gente Lo ha empezado A interpretar Como Una divina comedia Yo no estaría Tan seguro Pero me gusta Esa visión Que hay un canal De youtube En inglés Se pone Trey explains Me gusta Me gusta la versión Que él explica De por qué Él cree Que es la divina comedia Y el creador De la propia serie Le gustó el video Entonces es Interesante Pues hasta el momento Son los productos Que me acuerdo Que hay de la divina comedia Pero Insisto La divina comedia Es Súper Súper Que están basados En la divina comedia Oh Y mitos y leyendas Sacó Ángeles y demonios Basados en la divina comedia Era el otro Que te habías acordado Sí Magic ¿Tendrá algo? No No En calabozas y dragones Hay El infierno Se llama Avernus Y está dividido En círculos infernales Iguales a los De la divina comedia Ah Un día hay que echarles Una partida de eso Necesito conseguir los suplementos Pero sí Y Pues Hasta el momento Es lo que me acuerdo Pero insisto La divina comedia Es Ultra influyente Es de esas obras Que construyeron Occidente Sí Y Ah Bueno Canonizaron la visión Del infierno Canonizaron la visión Del infierno Y aquí hay algo Hay una Hay una reflexión A la que llegué Como en un momento De iluminación Y Dante habla De la pérdida De la esperanza En el infierno Y desde la primera vez Que lo leí Me pregunté ¿Por qué ¿Por qué la pérdida De la esperanza Y no por ejemplo La pérdida de la fe? Que sería como Algo más congruente Sí ¿O por qué no La pérdida del espíritu O la pérdida De la esencia? Y me di cuenta Que Dante Estaba haciendo Una metáfora O es lo que yo creo ¿No? Encontré la metáfora De que En realidad El infierno Está En cualquier lugar Donde no hay esperanza Donde no hay Dios Ajá O sea Exactamente Y donde no hay Dios ¿No? Pero Por eso Dante trascendió A la historia Tanto Porque Digamos Puedes 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 creer O no en Dios Puedes practicar O no El cristianismo Pero Donde hay esperanza Y Hay una manera De salir Y es lo que dice El del purgatorio Tiene Hay esperanza Y como hay esperanza Se puede salir Donde no hay esperanza No se puede salir ¿No? Y es como que En un punto De la historia De este país En general De nuestros países Latinoamericanos Y El infierno Está Donde no hay esperanza Y esta película El infierno Ah Sí No estoy muy seguro Pero me parece Que Justo la llamó así No solo por El El paralelismo Claro De que Lo que dice El cochiloco ¿No? De que Esto es el cabrón infierno Y no mamadas ¿No? O sea El norte de México Y en general México Es el infierno Porque habíamos perdido La esperanza De que La situación cambiara Y bueno Pues con sus peculiaridades Todo Pues ha habido Cambios Medios Raros Pero Como que la gente Ha recuperado La esperanza Entonces Este Al menos Yo veo que el infierno Se está borrando Un poco de aquí ¿No? Pero Donde no hay esperanza Donde no hay Dios Donde no hay este No hay luz No hay luz Ese es el infierno No importa donde estés No necesitas estar muerto Ahí va a estar el infierno Me gusta Oiga Bueno Me quedo con esa reflexión La verdad Me Me late Pero bueno 700 años de Dante Clásico Incuestionable Nuevamente Recomendamos una versión Con algunas anotaciones Para que no les sea Tan pesada Si pueden Consíganse los grabados De Doe Los grabados de Doe Están en dominio público Cualquiera los puede ver Usar Bajar Y la verdad Es que Si alguien sabe De alguna buena tienda Que venda El marco color del cielo Díganos Y pues Este fue Nadie Carazo La Biblioteca Eterna 700 años de Dante Alighieri Y la Divina Comedia Ya saben Suscríbanse al canal de Youtube Dejen su comentario Y su like También no olviden La página de Facebook Y hasta la próxima Y nuestras viniertas Harán los mil años De Dante Sería comiquísimo